Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, soy alguien de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos El torneo de poder El cual esquivó el ataque de Goku y contraataca Liberando toda la fuerza que este tenía Canalizándole en su puño y brazo Decide lanzarle un golpe al rostro de Goku Haciendo que este se desplome contra el piso Dejándolo desorientado Número 17 intentó ayudarlo Pero fue detenido por un golpe Que le conecta a Jiren a una rápida velocidad Goku se encontraba abatido Tratando de abrir los ojos poco a poco Viendo todo el panorama de forma borrosa Y a medida que pasaba el tiempo Este se estaba recuperando sin saber el motivo Sin tener noción de lo que estaba pasando Pero Goku estaba más centrado en la pelea Que en lo que estaba pasando en su cuerpo Haciendo caso omiso de la situación Los odios de Saiyajin tuvieron un pequeño color fosforescente El cual nadie pudo notar Excepto Krillin Que veía con detalle lo que estaba pasando en su amigo Y hace un gesto terrorizado Y número 18 le pregunta ¿Qué te pasa Krillin? Y ese todavía en shock no le responde Y al pasar varios segundos le dice No, nada Solo está nervioso por la situación adversa En la que nos encontramos El número 18 queda convencida por las palabras de Krillin Y no decide hacerle más preguntas Freezer y Número 17 y Exhausto Estaban soltando lo poco que le quedaba Pero solo lograban distraer a Jiren Que a pesar de estar muy agotado Era claramente superior a esto Goku se encontraba sin energía Y no pudo ayudar a Número 17 y a Freezer De esta forma Jiren eliminándolos a ambos Sacándolos de la plataforma Dándole simultáneamente un fuerte golpe Con un codazo por la espalda Y con una sonrisa le dice a Goku Serás el siguiente Y en esos ojos le vuelven a cambiar de color a Goku Y lleno de rabia le dice Yo jamás perderé Y con gran euforia remite contra Jiren Dándole fuertes golpes El cual recibía con resignación al cuerpo Al no tener las condiciones necesarias para hacerle frente Y sorprendido Y entrecortado le dice ¿De dónde sacaste tanto poder? Y Goku con una sonrisa le dice Estás acabado Con un fuerte puñetazo en el rostro Logra sacarlo de la plataforma Va a ser el gran sacerdote Anunciando la eliminación del universo 11 Y Goku oyendo esas palabras Vuelve a la normalidad súbitamente Apareciendo en frente del gran sacerdote Diciéndole Felicidades señor Goku Ha ganado el torneo de fuerzas Al parecer Senchan no se equivocó en su predicción Y Goku diciendo en su mente He ganado ¿Pero cómo es posible? No recuerdo cómo lo hice Así Daenshinhan diciendo El ganador es el universo 7 Aquí tiene su premio Haciendo aparecer las super esferas del dragón Preguntándole ¿Cuál será su deseo señor Goku? Y Goku pensando dice No sé cómo gané Solo tengo un pago al recuerdo de lo que pasó Pero ya que es así No vuelvo a dejar pasar esta oportunidad Y quiero volver a pelear con Jiren Será yo quien me gana Por lo que no se sé Es que no fui yo quien lo hizo Así Goku diciendo al supremo sacerdote Que reviviera todos los universos eliminados Mirándolo Vegeta Y todo su compañero desde la grada con orgullo No solo por haber ganado Sino por el deseo noble y lleno de hermosidad Pero Kiren a pesar de estar Feliz por seguir vivo No podía sacar de su mente Lo que había visto en el rostro de Goku El cual sabía que ese fenómeno Podía estar detrás de la inesperada victoria de Goku Que parecía imposible que sucediera Así Daenshinhan traduciéndolo al idioma de los dioses Oh gran dios dragón Deseó que todos los universos que fueron eliminados por Xenosama Sea restaurados a como eran antes Así el dios dragón tomando al pie la letra en las palabras de Daenshinca También revivió los universos eliminados hace miles de años El dragón empezó a brillar Y cumplía el deseo de Goku Ya habían transcurrido varios días desde el torneo del poder Y Goku se encontraba ejercitándose en las mañanas Donde solía vivir de pequeño con su abuelo Krillin aprovechó ese momento Pero reuniera a todos en Kame House Y contarles lo ocurrido Mil argumentaba Que Goku se había estado comportando muy extraño los últimos días Que lo había encontrado muchas veces hablando solo Y hasta llegó a destruir la mitad de la casa en un ataque de furia Y gastó todos sus ahorros para volverla a construir Todos quedan sorprendidos y despavoridos Ante las palabras de Mil Que corroboraban lo dicho por Krillin Y rápidamente pasaron de tenerle respeto a Goku A tenerle un rotundo miedo Aterrorizados que Goku pueda hacerles daño No solo a ello Sino a todo el planeta Y más sabiendo que esa era su naturaleza Y si no fuera sido por el golpe que se dio en la cabeza Hubiera sido un ser malévolo Y despiadado Como alguna vez fue Vegeta Y este último dice Ja, ahora todo tiene sentido Por razón Kakaroto pudo ganarle a Jiren Y Picoro siendo el más sabio de todos dice De seguro su parte malvada del alma Que aún sigue en su cuerpo Se apoderó de él Y de seguro fue por haber llevado su cuerpo al límite Su parte buena perdió el control de su conciencia Dándole paso a esta Y sigue ganando territorio Y alimentándose poco a poco Quizás por eso el visto a Goku hablando solo últimamente De seguro de haber estado luchando consigo mismo Para que su parte oscura no se apodere de él Algo similar pasó conmigo Con la diferencia que yo logré expulsar mi lado malvado por completo De mi ser Pero Goku no tiene la conciencia suficiente Ni las técnicas mentales y espirituales para expulsarlo Y ese espectro está consumiéndolo poco a poco Su lado noble está apoderándose de él por completo Y una vez que lo haga será demasiado tarde Y Bulma aterrorizada dice No, no puede ser Hay que hacer algo antes de que todo pase Tenemos que deshacernos de Goku cuanto antes No podemos esperar más tiempo Tengo una familia que proteger Y no quiero que nada les pase Prilin viendo a su esposa e hija Queda de acuerdo con Bulma y Mil dice Tengo que cuidar lo que me queda Iré a Gohan y Goten Junto con Videl y su nieta Y también están de acuerdo Vegeta tuvo que decidir y dice en su mente Lo siento Kakaroto Pero no pudo llegar a ganar el daño a Bulma Y a mis hijos Y Rochi con resignación al ver la decisión de la mayoría Decía salir de la casa a tomar aire fresco Y recordar a Goku cuando era su discípulo de pequeño Y en su mente dice Sabía que tarde o temprano esto iba a suceder Qué lástima que después de todo lo que hiciste por nosotros Tenía que terminar así dice Colombia Después de esto Vegeta le dice a Goku Para entrenar en la habitación del tiempo Para así dominar a la perfección en Super Saiyan Blue Evolution Y Goku emocionado le dice Me parece genial Vegeta Pensé que nunca me lo dirías Ya que viniendo de tu parte me parece raro Vegeta le dice Ja, ya no digas más nada Kakaroto Porque si no voy a arrepentirme Goku le responde No, no lo hagas Vegeta Lo siento jeje Y serías buen compañero para poder dominar la doctrina egoísta Y en eso Goku cae al suelo agarrándose con fuerza la cabeza Y diciendo doloridamente Y entrecortada Sa, sa de mi cabeza Y Vegeta viéndolo acontecido Este perdió la remota esperanza De que fuera mentira lo que había dicho de Goku Y le dice ¿Qué tienes Kakaroto? Y Goku recupera la conciencia y le dice No pasa nada Solo es un pequeño dolor de cabeza Debe ser las secuelas del torneo de poder Y Vegeta triste pero no dándolo a demostrar Le dice No hay tiempo que perderte Kakaroto Y seguro se te quita con una buena pelea Y Goku emocionado le dice Sí, tienes razón Y seguro me ayudará muchísimo Y ese Vegeta le dice a todos sin que Goku se diera cuenta La convencerá a Kakaroto Vayan todos al templo salgado Si es que quieren despedirse de él Y de esta forma llegan Goku y Vegeta al templo de Kamisama Y está enterado de la situación dicha por Piccolo Y está al ver a Goku Lo saluda con un abrazo en sinónimo de despedida Y este Goku le impresionó mucho Y le dice Hola Dende Jeje Que raro últimamente siento que están muy extraños contigo Dende responde No se lo tome más señor Goku Es que todavía me siento agradecido por habernos salvado a todos Goku le dice Jeje No es nada Dende Además no fui yo solo Todos ayudaron Principalmente Vegeta Mr. Popo ve a Goku y no dice nada Y se va por saber lo que ya va a suceder Goku Mmm Que raro está Mr. Popo Es la primera vez que me ve y no me saluda Vegeta viendo esto le dice a Dende Oye ya le hiciste los apuntes que te pedí a la habitación Dende Sí señor Vegeta Ya le aumenté la gravedad Para que así su entrenamiento sea más efectivo De esta forma distrayendo la atención de Goku Dende ya enterado de la situación Habló con el patriarca de Named Para que reuniera las esferas e invocaran al chenilón Y pidieran el deseo de que Goku no sintiera más hambre Mientras estuviera en la habitación Así este moriría sin dolor Y dice en su mente Lo siento a mí Pero no pudo hacer más nada por ti Ya me hizo esperar y se enteraron de la situación Y no puedo ir en contra de ellos De esta forma entrando Goku y Vegeta a la habitación Y Vegeta le dice a Goku Espérame un momento Kakaroto Ya vengo Olvido unas cosas A lo que Goku no siente de todo Cree las palabras de Vegeta Y esta al salir lo llama y le dice Voltea Kakaroto Y afuera se encontraban todos los amigos de Goku Y su familia Y Goku extrañado dice ¿Qué es esto? ¿Acaso es una sorpresa? Y todos tristes de escuchar las palabras de Goku Y este entra en razón y dice ¿Qué es todo esto? ¿Qué piensan hacer? Y Vegeta carga una bola de energía para destruir la puerta Que da al entrar a la habitación Todos dando la espalda Llenos de melancolía Vegeta viendo fijamente diciéndole Perdóname Kakaroto Diciendo en su mente Adiós de amigo Y eterno rival Gritando Goku ¡No lo hagas! Una vez que logran encerrarlo Vegeta se aleja para que no lo vieran llorando Y dicen sus pensamientos Kakaroto Te juro que entrenaré mucho Y me volveré muy poderoso Y en docencia cuidaré de todos Gracias por ver el video Urba recordó todas las aventuras que vivieron, cuando eran jóvenes, y entre lágrimas dice, nunca te olvidaré Goku, me salvaste la vida muchas veces, pero desde aquella vez que te combatiste en mono por primera vez, y estuviste a punto de asesinarme, supe que también eras una amenaza, Gohan y Piccolo no quisieron ir, ambos se quedaron entrenando mentalmente, acudiendo a la meditación, para poder asimilar el momento tétrico en que se encontraban, y Dendel les dice a todos, solo espero que esto no nos traiga luego grandes repercusiones, las palabras del dios de la tierra, le han impactado pensativos a todos, por lo ambiguo de las palabras de Kami Sam, flashback, en los días posteriores del torneo de poder, los seis universos eliminados, fueron traídos de vuelta, y con ello los seis ángeles caídos, los que una vez se rebelaron, ante Senosama y Dainchinca, y esto junto con sus hijos, lucharon en el armagedón, el cual salió muy herido estando al borde de la muerte, y sufriendo las pérdidas de muchos de sus hijos, siendo la única sobreviviente, de ese encuentro bélico, su hija Push, aquel maligno ejército estaba comandado por un ser más fuerte que el mismo Dainchinca, esta se llamaba, Pudoka, esta era la hermana gemela del supremo sacerdote, por tal fuerza es que Senosama, no pudo eliminarla, a ella ni a sus hijos con su Hakai Supremo, ya que esta pudo encontrar el método, de ser inmune a esta técnica tan poderosa, que por tener maldad adentro de su ser, es que Senosama no la consagró, como suprema sacerdotisa, aun siendo mucho más fuerte, que su hermano gemel, ya que Dainchinca encaricía de toda maldad, y sería el más indicado para dicho cargo, en consecuencia, la maldad en su ser se intensificó, llenándose de una rotunda ira, el igual que Dainchinca, esa tenía el poder de crear vida por gemación etérica, la cual es el mismo método de creación que tiene Dainchinca, el cual consiste en deprender una parte de la energía vital, y a partir de ahí el desarrollo y evolución de un nuevo ser, llevando como esencia su chispa divina, es un proceso complejo, y que toma mucho tiempo, ya que el progenitor, desprende una gran cantidad de energía para la creación divina, y la cual tienen que pasar miles de años para su completa recuperación, por eso al finalizar esta guerra, pasaron muchos miles de años para que pudiera crear 11 nuevos ángeles, y restaurar los dos universos pertinentes a su creación, ya que solo tenía Kuz como única sobreviviente, siendo esta actualmente su hija más longeva, por tal motivo en el torneo de poder, los universos con sus respectivos dioses, eran eliminados, a excepción de los ángeles, por el grado de complejidad, y el exorbitante tiempo requerido para su creación, los hijos pasados de Daishinka, los revivieron, ya que estos pertenecían a los ya restaurados 12 universos actuales, a diferencia de los hijos de Hudo, que eran desde el 13 hasta el 18, y esta siendo progenitora, vino anclada al deseo, hasta el momento de darse cuenta, que fue revivido, rápidamente creó una capa energética, protectora para que Daishinka no se diera cuenta de esto, de esta manera protegiendo los 6 universos de cualquier frecuencia que pudieran detectarlo, Super Shenlong ató más energía de lo pensado, de esta forma quedando las esferas estériles de todo uso, ya que al traer de vuelta a Budokka, y a sus hijos, era un gasto energético inconmensurable, esta supo de manera insofacta quien fue responsable de haberla revivido, sintiendo la energía de Goku, como si de alguna manera ella y el Saiyajin estuvieran conectados, y quería verlo directamente, y saber si ese deseo había sido de manera intencional, o accidental, y decidió vigilar a Goku, y se dio cuenta que dentro de él, yacía un ser lleno de maldad, y supo que ese deseo de Goku, fue manipulado por esa entidad, la cual se trataba de un pequeño éter energético, que fue liberado por Budokka al momento de morir, la cual se trataba de un pequeño éter energético, que fue liberado por Budokka al momento de morir, el cual se mantuvo en letargo por muchos miles de años, esperando el momento propicio, y el que reivindicado para introducirse en su alma, y así poder traer de vuelta a su madre suprema, sin levantar sospechas, y Goku era el más indicado para esto, teniendo un gran poder con un gran potencial, y teniendo nobreza en su corazón, no creerían sospechas de algún acto malévolo en su deseo, fin del flashback, Goku se encontraba atónito, en la habitación del tiempo, lleno de odio y decepción, por lo que le habían hecho, se sintió muy estúpido, ingenuo y humillado, por la manera tan fácil, en que fue engañado, pegaba los dientes con tanta fuerza, que estos crujían, las venas se le brotaban en su rostro, y en todo su cuerpo, y empezó continuamente a golpear el piso sin cesar, y de la misma manera repetía, me las pagarán, me las pagarán, me las pagarán, que además con más fuerza, y ésta hacía que el ser oscuro dentro de su alma, tomara más fuerza y cada vez apoderara más de él, y un grito infame, libera todo su poder expulsando un poder descomunal, alcanzando el ultra instinto perfecto full power, alcanzando un estado prominente de la transformación, terminando de romper las barreras, que nos separaban de ese ser oscuro, que lo acechaba, así terminando de fundirse en su alma, volviéndose uno solo, y de esta forma volviéndose, cascaroto, por completo, y con una sonrisa dice, por fin, he logrado desarrollarme por completo, y de repente escucho la voz a lo lejos, que poco a poco se hacía más fuerte, que lo llama y le dice, bienvenido, hijo mío, y de esta forma, haciendo bodoha, acto de presencia ante el saiyajin, en la habitación del tiempo, Goku ya había sido consumido por completo, al tener el maligno, lastimando su parte buena, y sobresaliendo, cascaroto, y le dice, bienvenido hijo mío, gracias por haberme traído de regreso, y cascaroto le dice, el placer es mío madame suprema, es increíble todo el poder que tiene, solo una pequeña parte de su ser, combinado mi poder, he logrado alcanzar, en un trencito perfecto, full power, y bodoha le dice, me satisface verte tan asombrado, he estado esperando durante milenios este momento, ven conmigo, y yo te ayudaré a liberar todo ese potencial, podrías volverte mi hijo más poderoso, y cascaroto la corte le dice, disculpa que le interrumpa, sé que tengo un eté energético, como todos sus demás hijos, pero yo también tengo mi linaje propio, y no quiero ser un hijo más de usted, yo quiero ser más que eso, ya no soy Goku ni tampoco, una infame parte de su ser, ahora soy alguien completamente diferente, el que debí ser desde un principio, ahora soy, caracaroto, el destructor de universos, y bodoha al escuchar las palabras imponentes y ambiciosas de Goku, tiene una emoción vehemente, pero que sutilmente la controla, y le dice, ya veo, una parte consciente de mi ser, sabe lo que quiere, por eso te eligió para fusionarse por completo, y convertirse en un nuevo ser, para que volviera mi complemento, y aprovechando que estás en esta habitación tan hostil, podemos sacarle provecho, ya que puedo notar que este lugar es una dimensión completamente distinta, hasta tiene su propia gravedad, y magnitud temporal, y caracaroto le dice, además de hermosa y poderosa, también es muy inteligente, y lo mejor de todo, es que al estar unido a su parte divina, ya no es necesario que tenga que comer para poder vivir, simplemente me alimento de la energía pura, así que tenemos todo el tiempo que sea necesario, y Budoka le dice, así es, es incompetente de Daichinkan, y el infante de Senosama, pagarán por lo que me hicieron, es hora que el multiverso tenga un nuevo orden, y de esta forma Budoka se convierte en la maestra de Kakaroto, por otra parte se encontraban los hijos de Budoka, todos reunidos en un mismo lugar, esperando el retorno de su madre, para saber cuáles serán sus órdenes, al momento de actuar, porque el campo energético que había dejado, como protección, ante cualquier frecuencia de poder, no iba a durar para siempre, y estaban conscientes que no iba a haber espacio, para dos multiversos, y muchos menos para dos supremos sacerdotes, y ellos al igual que Budoka, tenían sed de venganza, ya habían pasado meses, desde que empezó el entrenamiento de Kakaroto con Budoka, pero en la tierra solo habían transcurrido unas horas, y los pensamientos de culpa rondaban a todos, al desconocer el estado de Boku, se había perecido, o aún seguía con vida agonizando por su vida, ya que estos no sabían que Dende había pedido el deseo, de que no sufriera dolor alguno al morir, pasando completamente por alto, el sufrimiento de lo que conlleva el morir de hambre lentamente, y no fue sino hasta después que me encerraron, que les pasó por su cabeza, y Vegeta dice, me voy Bulma, y esta le responde, pero a donde vas Vegeta, y este le dice, me iré a entrenar con el señor Bis, y no sé cuando regrese, así que no me vayas a esperar Bulma, y esta le dice, pero vegué, y antes de terminar es interrumpida por el maestro de lucha, y le dice, déjalo tranquilo, al igual que nosotros, está perturbado por lo que le hicimos a Boku, y su manera de no pensar en eso, y de enlado, es peleando y entrenando, y Bulma entiende la situación, y se desimpone resistencia alguna, ante las sensatas palabras del longevo maestro, por otro lado se encontraban Gohan y Piccolo, ambos estaban meditados, y de repente Piccolo corta de forma súbita el estado de concentración, y le dice a Gohan, mis presentimientos no son nada buenos, la probabilidad de salir de esa habitación, son muy remota, pero una vez Majin Buu y Goten, de manera insólita, pudieron lograrlo, el deseo y sentimientos canalizaron su poder, y dieron con la dimensión exacta, el odio y el deseo de venganza de Goku, pueden llevarlo a la misma situación, y si eso llegara a pasar, estoy seguro que sería, no solo el fin del planeta, sino de todo el universo, y Gohan petrificado ante las palabras de Piccolo le dice, pero señor Piccolo, me está queriendo decir, que ni el mismísimo señor Bills podría detenerlo, quien la mecánora responde, así es Gohan, ni siquiera el poder del dios de la destrucción, pudiera salir frente, sería la situación más fatídica, a la que jamás habríamos presenciado, por otra parte Vegeta le dice a Bills, creo que es mejor que vayemos, cuanto antes mejor, le prometí a Kakaroto y a mí mismo, que me volvería más fuerte que nadie, para suplir su ausencia, y proteger no solo a mi familia, sino a todo el planeta, y si es posible, el universo por completo, y Bills viendo la convicción, y lo comprometido que estaba Vegeta, le dice a Bills, sin esperar más tiempo, Bills, vámonos de inmediato, presiento que voy a divertirme, como no lo hacía mucho tiempo, es hora de que vuelva a entrenar en serio, y Bills con una pequeña sonrisa dice, como usted diga mi señor, y así Vegeta se va con Bills y Bills, a entrenar en el planeta del dios de la destrucción, como su primer paso para cumplir la promesa, que le hizo a Goku, cuando lo dejó encerrado, en la habitación del tiempo, y sentía que el peso de la acción, recaía más sobre él, ya que fue encargado de engañar a Goku, para encerrarlo en aquel lugar desolado, mientras seguía el entrenamiento de Goku, ahora Kakaroto, con la suprema alma, y le dice, no me gustan las otras proclamaciones, pero tengo que admitir, que jamás pensé en volverme tan poderoso, hasta el punto de sobrepasar los poderes de los ankaichines, con tanta facilidad, y Budoka se ríe y le dice, ahora ya ves el grado de diferencia, tan descomunal que hay entre esos simples dioses y nosotros, por eso me parece muy absurdo, que tengamos que servirle a esos inectos, las reglas de Taichinkan, pronto serán aburridas, y de esta forma, sigue el entrenamiento de Kakaroto, con Budoka, este ya había superado los poderes de los ankaichines, pero esto no era suficiente, ahora su máximo objetivo, era alcanzar el nivel de los ángeles, o incluso, superarlo, y tenía que hacerlo ya, en el encuentro bélico que estaba planeando Budoka, iba a enfrentarse a Taichinkan, y sus hijos, y claramente Budoka, estaba en desventaja en América, y consciente de ello, quería que Kakaroto, fuera su arma de guerra, para que liberara las riendas, en la guerra celestial, mientras tanto, Vegeta se encontraba peleando con Bruce, como parte del entrenamiento, y Whis recibe un mensaje de forma súbita, con carácter de urgencia, era su padre, el supremo sacerdote, que lo había citado junto al resto de sus hermanos, y se lo notifica a Vince, interrumpiendo la batalla con Vegeta, disculpe a señor Whis, y señor Vegeta, por interrumpir su pelea, drásticamente, y Whis le dice, Ash, Whis, cuantas veces te he dicho, que no me interrumpas, espero que sea algo importante, y Whis le dice, a mi parecer, son muy importantes, ya que he recibido un mensaje directo del gran sacerdote, solicitando mi presencia, y Whis sorprendido ante lo dicho por Whis, le dice, ¿qué? espero que yo no tenga nada que ver con esa llamada, y Whis le dice, no, tranquilo, no lo creo, trataré de regresar lo más rápido que pueda, usted puede seguir entrenando, y de esta forma Whis, se va al palacio de Senusama, y así, se reúnen los ángeles, de los dos universos, pertenecientes, a la soberanía de Senusama, y le dice, hijos míos, pues aquí reunido a todos, porque hay de informarles algo trágico, es que el dios dragón Sarama, aparecía, quedando las esferas, estériles de todo uso, y estos quedan impactados, ante tan nefasta noticia, a lo que Whis decide preguntar, pero padre, ¿cómo ha sucedido tal cosa? es algo prácticamente imposible, el poder del dios dragón, es inconmensurable, y todos asienten, de acuerdo a lo argumentado por su hermano Whis, y de chingas le dicen, al parecer el deseo del universo 7, en el torneo de poder, trajo consigo fuerzas oscuras, magnamente poderosas, que agotaron por completo el suministro energético, de la superesfera, todos quedaron atónitos, ante lo dicho por el supremo sacerdote, pero nadie se encontraba tan perturbado, y aterrada, que Kus, la hermana mayor de todos los ángeles, la única sobreviviente de aquella colosal, y catastrófica guerra, que estremeció a todo el multiverso, todos rápidamente se percatan, del semblante pálido de su hermana, y antes que esto le preguntase, la chingas se adelanta y les dice, como sabrán, Kus es su hermana mayor, si nunca se les dijo nada, es porque no se consideró necesario, teniendo en cuenta que todo se había solucionado, y no se volvería a repetir, todos estaban confundidos, ante las alusiones de la chingas, ya que no terminaba de hablar explícitamente, y esto nos tenía más nerviosos y confundidos, y Kus se levanta, y con unas simples palabras, pero llenas de firmeza dice, cuéntasenos padre, de a que nos enfrentamos, y Daenshika manteniendo su serenidad y con postura habitual dice, está bien Kus, esa es la idea, pero cálmate, el agitar no solo empeorará las cosas, y es lo que menos queremos en estos momentos, y esta se sienta, agachando la cabeza, en símbolo de disculpas, y de respeto, por otra parte, en el planeta de Beers, el dios quedó intrigado por la manera repentina, en que se fue Beers, y lo que más le preocupaba, era que había tardado mucho, y temía por supuesto, como dios de la destrucción, o algo mucho peor, por su propia vida, y Vegeta viendo el desconcierto del dios me dice, cámbese señor Beers, mejor enfoques en la pelea, así le ayudará a liberar la mente, y este dice, sí, tienes razón mi dieta, y así continuaron con su arda batalla, pero en esta situación, no solo tenía en su mentira, al dios destructor, del universo 7, también tenía la misma posición, a su hermano gemelo, del dios destructor, del universo 6, Champa, y al resto de dioses, de los demás universos, ya que nunca antes, sus ángeles guías, se habían ido, de esa manera, tan súbita, y menos habían tardado tanto tiempo en regresar, al igual que Beers, tenían por supuesto como dios, y por sus vidas, claro estaba, mientras que otros, pensaban que podían hacer, otro torneo de poder, lo que sería el pensamiento, con más optimismo, en comparación, al resto, mientras que en la habitación del tiempo, continuó el entrenamiento de Kakaroto, y Budoka, este seguía progresando, y cada vez lo hacía con mayor rapidez, y así llegando al 50%, del nivel de poder de los ángeles, algo que tenía fascinada, al arcángel, y dice en su mente, vaya vaya, esto sigue no menos llegado, ya sabía que de por si, tiene mucho potencial, pero a la manera en que se está desarrollando, ha superado unánimemente, todas mis expectativas, si sigue así, vamos a ser cosas grandes, muy grandes, y lo cometeré en algo más que en su lugar, una joyita así, no puede ser de nadie más, ni tenerlo a nadie más, sino, exclusivamente yo, y solamente yo, y de esta forma, el ser supremo tiene intereses más diversos, y profundo por el semidios Saiyajin, que planea convertirlo, en algo más, que una máquina de guerra, así le ayudará a liberar la mente, y es que dicen, si, tienes razón Vegeta, y así continuaron con su ardua batalla, pero en esta situación, no solo tenía en su mentira, al dios destructor, del universo 7, también tenía en la misma posición, a su hermano gemelo, del dios destructor, del universo 6, Champa, y al resto de dioses, de los demás universos, ya que nunca antes, sus ángeles guías, se habían ido, de esa manera, tan súbita, y menos habían tardado, tanto tiempo en regresar, al igual que Bills, tenían por supuesto como dios, y por sus vidas, claro estaba, mientras que otros, pensaban que podían hacer, otro torneo de poder, lo que sería el pensamiento, con más optimismo, en comparación, al resto, tendrás que la habitación del tiempo, continuó el entrenamiento de Kakaroto, y Budoka, este seguía progresando, y cada vez lo hacía, con mayor rapidez, y así llegando al 50%, del nivel de poder de los ángeles, algo que tenía fascinado, al arcángel, y hizo en su mente, vaya vaya, esto sí que no me lo esperaba, ya sabía que de por sí, tenía mucho potencial, pero la manera en que se está desarrollando, ha superado unánimemente, todas mis expectativas, si sigue así, vamos a ser cosas grandes, muy grandes, y lo cometeré en algo más que un soldado, una bollita así, no puede ser de nadie más, ni tenerlo nadie más, sino, exclusivamente yo, y solamente yo, y de esta forma, el ser supremo tenía intereses más diversos, y profundo por ese mi dios Saiyajin, que planea convertirlo, en algo más, que una máquina de guerra, y de esta forma, la atención del arcángel, cada vez se centraba más a Goku, a medida que este iba progresando, y volviéndose cada vez, más poderoso, los poderes de Goku, van creciendo descomunalmente, al unirse con el Eter Divino, este se volvió un semi dios Saiyajin, de forma natural, y ya no tenía la necesidad, de consumir alimentos físicos, cada día, para poder sobrevivir, este solo necesitaba consumir una pequeña cantidad, que le sustentaría, por muchos años, ya que no podía dejarlo del todo, en todavía poseer una parte mortal, así que el Eter Divino, le proveía al Saiyajin, cuando fuera necesario, por otra parte, se encontraban todos los ángeles reunidos, llenos de incertidumbre, temor y ansiedad, ya que no sabían lo que en realidad estaba pasando, lo que había pasado, y mucho peor, lo que estaba por pasar, pero el supremo sacerdote, se mantenía la compostura, ya que siendo el padre de todos, y más que eso, era su líder, tenía que influenciarlos, pues, que se podría esperar, si el supremo sacerdote, se encontraba agobiado, eso solo desataría el caos, algo que le facentearía las cosas a Uloca, y a sus engendros, de esta forma, Dain Chinga suspira, y comienza a contarles, los sucesos remotos, quedando todos atónitos, cada destacar, que ya les hice un flashback, de lo acontecido en el primer capítulo, y Dain Chinga les dice, mantengan la calma, no estoy seguro, si sepan que estamos al tanto de la situación, así que tenemos que tomar eso a nuestro favor, y prepararnos lo más que pueda, tendrán que llamar a los rancachines, de sus respectivos universos, y que recluten a los guerreros más poderosos, de cada uno de ellos, para que estén en vigilia, y defiendan a sus universos, porque lo más probable, es que mi hermana mande a gárgolas, sumamente poderosas, a invadir a cada una de las galaxias, hasta poder hacer el universo por completo, así que hay que ponerlos al tanto de todo, ya que son seres alados muy poderosos, quizás no tengan el nivel de un dios de la destrucción, pero son miles de ellos, y eso complicaría la situación, y Vados dice, pero padre, entonces que sugieres que hagamos, esperemos y estemos atentos, a lo que Dain Chinga le dice, no hija mía, tenemos que retomar los entrenamientos, de seguro los hijos de Uoka, están haciéndolo pertinente, para mejorar sus habilidades, y no podemos quedarnos atrás, porque aunque sean menos que nosotros, lo más probable, es que sean más poderosos, y Sur dice, es increíble, jamás pensé que existirán, con técnicas marciales, mejores que las tuyas, esto es inaudito, y Mojito escuchando las palabras, llena de frustración de su hermano, dice en su mente, con que mejores técnicas marciales, eso sería sumamente interesante, entonces Uoka debe ser extremadamente poderosa, y con ella podría aprender cosas nuevas, y de paso no sería un sensato, a tener el rato equivocado, ya que las horas de todos aquí, están claramente conmudadas, y más sabiendo que ni el mismísimo se los ama, podría ser algo, ya que su papá ya está totalmente obsoleto, la verdad que no quiero morir, de manos de mi propia raza, era quien más podría convencer, de venirse conmigo, estoy seguro de que no tendré que aumentar mucho para disuadirlo, y Margarita, le pregunta, que pasa hermano, no es momento para que esté saludadado, escucha lo que está diciendo nuestro padre, y este le dice, si, tienes razón Margarita, discúlpame, solo estaba pensando en un plan, para poder derrotar a esas aberraciones, que suelen llamarse ángeles, a lo que Margarita le responde, si hermano, tienes razón, tenemos que prender nuestras fuerzas, y derrotarlos, si nuestros hermanos en el pasado pudieron, nosotros también, y va escuchando lo dicho por su hermana, la apoya y dice, si Margarita, tienes razón, todos juntos lo lograremos, Kuzo lo escucha y baja la cara en silencio, ya que claro estaba, que sus hermanas no sabían lo que se iban a enfrentar, un suceso, que ella vivió en carne propia, y este caso, ella estaba consciente, que esta vez las probabilidades serían menores, ya que la primera casta de hijos de Daichinkan, eran claramente más poderosos, que sus hijos actuales, por ende siendo Kuz, el ángel más poderoso de todos los hijos de Daichinkan, a pesar de que su apariencia física, demostrar lo contrario, ya que ella perteneció, a esa antigua generación, algo que Daichinkan se reservaría por obvias razones, por eso el mismo sacerdote, se lo pidió a Kuz personalmente, que no dijera nada, a lo que ésta sienta, por otra parte en la habitación del tiempo, Budoka dice, en su mente, si seguimos a este ritmo, creo que mi golpe de estado, será mucho antes, de lo que pensaba, y de esta forma, Daichinkan organiza a todos sus hijos, para comenzar con los entrenamientos, él estaba consciente, que tenía un duro trabajo por hacer, ya que a diferencia de sus hijos anteriores, éste se despreocupó, por darles un entrenamiento tan eficiente, a sus hijos actuales, ya que no lo veía necesario, dado que pensaba, que todo el peligro había sido erradicado, y con el poder que tenían, eran más que suficiente, para estar muy por encima, de cualquier ser en los universos, manteniendo, su supremacía, tanto como de dioses, inmortales, a excepción de su persona, y de Senosama, que seguían por arriba, pero ahora las cosas habían cambiado, y se encontraban en extremis, con incertidumbre, de los sucesos venideros, y de esta forma, el supremo sacerdote promulga, hijos míos, quiero que vayan a cada uno, de sus universos respectivos, y den la orden, los hakaichines pertinentes, de reclutar a los guerreros, más poderosos de dichos universos, el hakaichín necesitará la ayuda, de su kaiochín, para elegir a los guerreros, más aptos, para dicha guerra, los cuales serán entrenados, por el mismo hakaichín, tendrán que hacer un cronograma, de entrenamientos, y dárselos al hakaichín, ya que será el asistente, y el encargado, de que se lleve a cabo, con suma eficiencia, dichos entrenamientos, luego de haber hecho, todo lo encargado, tendrán que regresar, para iniciar con los entrenamientos, traten de hacerlo, lo más rápido posible, ya que tenemos el tiempo en contra, de esta forma, todos los ángeles asientan, y se van rápidamente, a sus universos respectivos, y así llega Luis, interrumpiendo la pelea, entre Vegeta y Bill, y el dios le dice, vaya, hasta que al fin llegas, ya me estabas preocupando, dime, tienes alguna noticia para mí, y el ángel le responde, hola señor Bill, hola señor Bill, la respuesta, la respuesta, es si, pero temo que no es la mejor noticia, el dios a escuchar esto, empieza a sudar frío, y el ángel le dice, pero relájese, las malas noticias, no son exclusivamente para usted, también se verá involucrado, todo el universo, o mucho peor, los doce universos, están incluidos, en este acontecimiento, Luis y Vegeta, quedan en shock, ante las palabras apocalípticas, de Luis, y este prosigue a explicarles, con mayor explicitez, la situación, a lo que Vegeta dice, no podemos afligirnos por esto, ahora más que nunca, tenemos que estar firme, y entrenar para volvernos más poderosos, y sin la presencia de Kakaroto, yo tengo que tomar el puesto, como el líder de los mortales, del universo 7, y comandarlos, a la victoria, y Luis dice, exactamente señor Vegeta, esa es la actitud que necesitamos ahora, y usted señor Vegeta, esta será la tarea más grande, como dios de la destrucción que haya tenido, tendrán que elevar, no solo su poder, sino tendrán que enfocarse con más rigor, en la resistencia, ya que su enemigo, tiene una cantidad abismal, en sus tropas, y le dicen, si, en eso estoy claro, por eso le diré a los Kaioshin, de cada galaxia, que hagan una búsqueda rápida, pero lo más exhaustiva que puedan, y me den su lista, de los guerreros más destacados, de dichas regiones, así optimizarán la selección, de mi infantería de guerra, y Luis le dice, perfecto señor Bills, así Luis contacta al supremo Kaioshin, detrayéndolo al planeta de Bills, y le da el cronograma de entrenamientos, dejándolo como el asistente del dios de la destrucción, y retorna al palacio de Seno Sama, sus hermanos también cumplieron con su parte, así todos vuelven a encontrarse, por otra parte, se encontraba Goku, el que es ahora Kakaroto, entrenando con el arcángel Budoka, y esta le dice, creo que es hora, que use más cantidad de mi poder, creo que ya estás listo, para que pelee más en serio, así veré, hasta qué porcentaje, eres capaz de darme pelea, y Goku le dice, me parece perfecto, así Goku expulsa una gran cantidad de ki, creando fuertes ventiscas en la habitación, alcanzando nuestro instinto fase 3, y así Goku, ataca rápidamente a Budoka, creando fuertes ondas expansivas, que estremecían toda la habitación, los choques colisionaban, haciendo fuertes estruendos, que si no fueran por la habitación, fácilmente podrían escucharse en gran parte del universo, y Budoka le dice, vaya vaya, con que has mejorado mucho, pero aún no es suficiente, quiero que des más de ti, acaso no quieres ser, mi mano derecha, si quieres que mis hijos te respeten, tienes que demostrárselos, con hechos, recuerda, porque estás aquí, y Goku empieza a recordar la traición, y el engaño de todos sus seres queridos, y su velocidad y poder, iban en ascenso, cada vez exigiendo más al arcángel, y empezaba a emanar un ki completamente diferente, el cual el Saiyajin, no se estaba percatando de esto, ya que estaba sumamente concentrado en la pelea, acompañado de sus sentimientos, lleno de ira, apoderándose de él, y la infamia por completo, y Budoca en su mente dice, que, que se se puede, así se encontraba Luis, con Vados, Markavita, y el resto de sus hermanos, todos reunidos, para comenzar, con su arduo entrenamiento, uno que nunca habían tenido, ya que ahora, serán preparados, no solo para ser maestros sirvientes, de los dioses de la destrucción, sino que ahora serán capacitados, para ser soldados de guerra, unas máquinas de matar, algo que no quería Danchinka, ya que así les despertaría, instinto de rebeldía, a sus hijos, y eran más probables, que su ser, sea corrompido por la maldad, así, como le pasó a su hermana, a Budoca, pero no tenía una mejor opción, ya que tenía que elegir, de la posible corrupción de sus hijos, y dejar, que todo el multiverso, fuera atacado, y gobernado, por fuerzas opresoras, llenas de maldad, Danchinka se dirige, a los guardianes de Seno Sama, y les dice, lo peor ha pasado, es hora de que tomen las cartas, en el asunto, y entrenen a mis hijos, como lo hicieron conmigo, y uno de los guardianes dice, ya veo, es hora de que rompamos, nuestro voto de silencio, sabes que si hacemos eso, cualquiera de tus hijos, tendría el potencial, de alcanzar tus poderes, y eso sería muy peligroso, a lo que Danchinka le dice, si, lo sé, tendremos que arriesgarnos, y el otro guardián responde, le detendremos a Budoca, y se convirtió en una guerrera prodigio, estábamos orgullosos, pero cuando vimos lo que causó por nuestra culpa, guardamos un voto de silencio, y juramos, que más nunca, le íbamos a enseñar, nuestros secretos marciales místicos, pero si la vida de Seno Sama, está en peligro, es nuestro deber protegerlo, como máximos protectores, ya que Sen muere, nosotros también, así que dando todo un rotundo silencio, durante unos segundos, y luego prosiguieron a ir con el resto de ángeles, para iniciar, con el entrenamiento marcial místico, mientras que Seno Sama, se encontraba dormido, rotundamente, protegido con una barrera de poder, echa por los guardianes divinos, mientras que por otro lado, Vegeta se encontraba con Bills, y con el Kaioshin, en lo que sería su búsqueda, por el universo, para reclutar a los guerreros más poderosos, con ellos se encontraba Kibito, el asistente de Shin, ya que le sería de gran utilidad, con su técnica Kai Kai, la cual es mucho más efectiva, y de transportación, yarda triana, en eso a Vegeta se le ocurre una idea, y dice, que tan sea los guerreros que reclutemos, con mayor potencial, se los encargamos al Kaioshin anciano, para que con sus poderes mágicos, se saque su poder oculto, eso nos haría una ventaja, y Rin dice, vaya, llegó una idea Vegeta, en mi opinión, tú deberías hacerla antes, Vegeta a la búsqueda, y Vegeta dice, yo no necesito de eso, yo soy lo suficientemente fuerte, con mi entrenamiento basta, y sobra, y Shin le dice, señor Vegeta, con ese ritual tan efectivo, en 25 horas, podría ahorrarse años de entrenamiento, y Vegeta le dice, para eso está la habitación del tiempo, a lo que Shin le responde, no es lo mismo señor Vegeta, con ese método no envejecerá, y Vegeta le dice, eso no me importa, todavía me falta mucho para empezar a envejecer, y Whis le dice, oye tú Colorado, mejor anda a buscar ese anciano, para que le explique a Vegeta, antes de que pierda la paciencia, y encierra a Shin en una espada, y este un poco nervioso, acata las órdenes de Whis, así trayendo al viejo Kaioshin, y este le dice a Vegeta, ya he visto tu poder antes, y contigo el ritual, durará mucho menos tiempo, ya que a diferencia de Gohan, tienes un mejor control de tu ki, y no tienes tanto poder oculto como él, ya que con tu arduo entrenamiento, has liberado la mayoría de este, y Vegeta le dice, bueno, ya ven, lo que me queda entonces es entrenar, y pelear, para volverme más fuerte, y un ejercicio mágico podrá hacerlo, y el anciano se pone serio y le dice, pero hay otra cosa, y todos se quedan en silencio, esperando, con suma intriga, mientras que Kakaroto seguía peleando, con Budoka, como parte de su entrenamiento, este seguía progresando, un ritmo inconmensurable, gracias al entrenamiento marcial místico, de Budoka, el cual lo aprendió de los guardiares de Seno Sama, un estilo de pelea supremo, el cual solo tiene conocimiento, la más alta élite divina, nunca antes enseñado, a ningún mortal, e incluso dioses, ya que ni los hijos actuales de Daijinkan, tenían el conocimiento total, de este arte, siendo Kus, la que más conocimiento tenía del mismo, con un 60% aproximado de dominio, seguido de Daijinkan, con 90%, después de los guardiares de Seno Sama, con un 95%, y por último, Budoka, con un 98%, logrando superar a sus maestros, por donde sus hijos, eran más fuertes que los de su hermano, y así Boku en plena pelea, contra Budoka, logra despertar en un tristinto híbrido, gracias al estar fusionado, con una extensión de poder, de la donísima arcana, algo completamente insólito, y Budoka dice, esto es sorprendente, la profecía del ser dios de Lendara, se ha cumplido. De tal forma, comenzaba el entrenamiento supremo de los ángeles, la cual, eran preparados, por su padre Daijinka, y los guardianes, de Seno Sama, para la batalla, final, conocida, como el Ragnarok, mientras que Mojito, seguía tramando su plan, de traición, para unirse a los ángeles, oscuros, y dice en su mente, perfecto, ahora con este entrenamiento, me volveré más poderoso, y cuando sea el momento indicado, me miré a los hijos de Budoka, y así tomaré, el lugar a que me corresponde en el multiverso, y una vez por todas, dejar de ser el asistente, de un ser inferior, mientras, en el planeta de Bills, se encontraba Vegeta, con el dios de la destrucción, Kibito, Shin, y el Kaioshin anciano, con la disyuntiva, del entrenamiento de Vegeta, hasta que las palabras del anciano, disuadieron al Saiyajin, este diciéndole, Kohan pudo alcanzar el estado místico, pero por su poder, no pudo pasar más del estado base del mismo, esta es una fase de su ser, como lo es, el modo dios Saiyajin, al igual que el super Saiyajin dios, el místico, también tiene su estado base, lo que significa, que si logras superarla, podrías convertirte en el super Saiyajin, del estado místico, lo cual, superaría los poderes de un super Saiyajin blue, que sería el equivalente, al super Saiyajin, de un Saiyajin en modo dios, todos se quedan sorprendidos, y Vy se encontraba atónito, y dice en su mente, en verdad está anciano, quien hizo sus habilidades tan poderosas, que incluso sus verdaderos poderes de un dios, y pensará que lo hubiese diablo, por mucho tiempo en esa espada, a lo que Shin dice, lo que dice, es verdad ancestro, y este le responde, claro que es verdad cabeza de chorlito, acaso alguna vez se ha mentido, y Shin se disculpa en el conzado, por dudar, de su ancestro, Vegeta con la intriga dice en su mente, si es verdad lo que dice, entonces es un poder enorme, porque dijo de Kakarot, sin necesidad de transformarse, en su percera de Jim, era mucho más fuerte que nosotros, incluso, que Kakarot, en su percera de Jim, y este le dice, bueno, que estamos esperando, quiero ver de lo que eres capaz de hacer, dijo Kai-Yu-Chin, y de esta forma, todos se van al planeta supremo, para iniciar, con el ritual, de entrenamiento, y siendo el anciano, al Saiyajin, es hora de comenzar, ¿estás listo Vegeta? ya está respondiendo, con suma soberbia, siempre estoy listo, y del planeta supremo, pasamos a la habitación del tiempo, donde se encontraba Goku, con el arcángel Budoka, y esta había conseguido, una transformación, completamente genuina, en nuestro instinto híbrido, la cual era profetizada, que solo un semidios, podía alcanzarla, pero no se sabía, con exactitud, cual de las millones, de razas mortales, existente en el multiverso, era la más propicia, para alcanzar, esta fase, tan colosal, ya que tenía que ser, una de estas razas mortales, mezclada con una divina, por eso, estaba rotundamente prohibido, que dioses, y mucho menos ángeles, llegaran a mezclarse, porque podían crear, a un titán, el cual sería encargado, que traer paz, o traer caos, al multiverso, era un riesgo, que nadie estaba dispuesto a correr, y esta era una de las principales razones, del por qué los ángeles, fueron adoctrinados, y criados, para no crear lazos sentimentales, con los mortales, y otras deidades, y de esta forma, Goku se encontraba emanando, una cantidad, inconmensurable de energía, el Budokadice, increíble, ya estás casi listo, para el radarero, solo tienes que dominarlo, y perfeccionarlo, vamos, ataca, quiero ver si de verdad, es tan poderosa, como lo decía la profecía, y Goku le dice, no sé nada de esa tal profecía, solo sé, que siento un poder, que jamás había sentido, ni siquiera, el ultra instinto, que alcancé en el torneo de poder, se compara con esto, y estoy ansioso, de probarlo contigo, ya que eres el ser, más poderoso de todos, aquí voy, y del planeta supremo, pasamos a la habitación del tiempo, donde se encontraba Goku, con el arcángel Budoka, y esta había conseguido, una transformación completamente genuina, en nuestro instinto híbrido, la cual era profetizada, que solo se mi Dios, podía alcanzarla, pero no se sabía con exactitud, cual de las millones de razas mortales, existente en el multiverso, era la más propicia, para alcanzar, esta fase, tan colosal, ya que tenía que ser, una de estas razas mortales, mezclada con una divina, por eso, estaba rotundamente prohibido, que dioses, y mucho menos ángeles, llegaran a mezclarse, porque podían crear, a un titán, el cual sería encargado, que traer paz, o traer caos, al multiverso, era un riesgo, que nadie estaba dispuesto a correr, y esta era una de las principales razones, del por qué los ángeles, fueron adoctrinados, y criados, para no crear lazos sentimentales, con los mortales, y otras deidades, y de esta forma, Goku se encontraba emanando, una cantidad, inconmensurable de energía, y Budoka dice, increíble, que estás casi listo, para el Ragnar, solo tienes que dominarlo, y perfeccionarlo, vamos, ataca, quiero ver si de verdad, es tan poderosa, como lo decía la profecía, y Goku le dice, no sé nada de esa tal profecía, solo sé, que siento un poder, que jamás había sentido, ni siquiera, el ultra instinto, que alcancé en el torneo de poder, se compara con esto, y estoy ansioso, de probarlo contigo, ya que eres el ser, más poderoso de todos, aquí voy, y de esta forma, Budoka procede a pelear con Goku, para probar los nuevos poderes, alcanzados por el Saiyajin, y de esta manera, ver si cumple, con sus expectativas, y de una vez por todas, iniciar, con la batalla final, conocida, como el Ragnarok, por otra parte, dar inicio al entrenamiento de Vegeta, en el planeta Cayo, donde inicia la danza del ritual, del anciano Cayo Shin, donde Vegeta lo veía ridículo, y se mostraba avergonzado, y le digo al anciano, acaso pretendes burlarte de mí, como diablos voy a volverme más poderoso, sentado sin hacer nada, y de paso, tienes que verlo hacer, esos pasos tan ridículos, el anciano le dice, no seas insolente muchacho, tienes que aprender a tener paciencia, y a calmar tu ímpetu, solo cierra los ojos, y concéntrate en tu interior, y encontrarás, el sosiego, para liberar el ki, que se encuentra, adentro de ti, yo solo no podré hacerlo, si no me ayudas, y Vegeta dice, Ash, como digas, solo espero que no me hagas perder el tiempo, y Shin dice, vaya, el señor Vegeta es muy paciente, e iracundo, y Bruce Rie le dice, no has visto nada, y del solo hecho de saber, que Goku ya no está, tiene una gran responsabilidad, y peso sobre sus hombros, defender la tierra, y a sus seres queridos, y Kirito responde, ¿seres queridos? y Bruce dice, por supuesto, aunque no parezca, Vegeta tiene grandes sentimientos, y haría lo que sea por su familia, y me di cuenta de eso, la primera vez que fui a la tierra, se notaba que era incapaz de enfrentarme, pero eso cambió, cuando agredí a su esposa, liberó de forma súbita, una parte de su poder escondido, y sin pensarlo, prosiguió a atacarme, sin temor alguno, y tomando en cuenta el nivel en que se encontraba, no lo hizo nada mal, incluso, llegó a golpearme, claro, que me confío un poco, y Kirito, y Shin, se quedaron sorprendidos, ante las declaraciones, del dios de la destrucción, y el anciano, Kaioshin, al escuchar lo dicho por Bill, dice, ya veo, Vegeta tiene muchas emociones reprimidas, si logro hacer que transmute ese ego, podría alcanzar, un gran poder, inimaginable, así tendré que aumentar mi dócil de revistas, con chicas lindas, para potenciar mi poder, esta será la excusa perfecta, para que no me gusten, por otra parte, se encontraban todos los ángeles, listos para comenzar, con su entrenamiento, los guardianes de Sonosana, rompen su voto de silencio, y hablan ante todos, y les dicen, es hora que sean entrenados por nosotros, y todos los ángeles, quedan sorprendidos, porque nunca los habían escuchado hablar, en su existencia, solo Kus, los había escuchado, ya que pertenecía, a aquella extinta, generación, y Campari, interrumpe y les dice, entrenado por ustedes, pero si nunca los hemos visto ser nada, y ahora quieren darnos órdenes, y rápidamente uno de los guardianes, se moviliza, y en cuestión de nanosegundos, le aparece al lado, y le dice, hemos sido guardianes del rey del todo, por miles de años, y lo hemos mantenido protegido, y resguardado, para conservar, el equilibrio en el multiverso, y vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, para que eso continúe, y no queremos a intrépidos ignorantes, como tú, en esta armada, y Daishinka decide intervenir, y dice, por favor, maestro, perdónalo, no sabía lo que decía, y compadre, y todos los presentes, quedan petrificados, ante el acto de su misión, de su padre, y sobre todo, al escuchar y llamarlo, maestro, creando un silencio rotundo, y el guardián dice, está bien, pero que no se vuelva a repetir, estamos en una situación, en la cual, no toleraremos insolencias, se necesita disciplina absoluta, y el otro guardián grita, escucharon, y todos al unísono, responden, sí señor, y vuelve a gritar, el guardián, escucharon, y nuevamente al unísono responden, sí señor, y así Vegeta, continuaba con su entrenamiento especial, en manos del longevo Kaioshin, el cual era el encargado, de sacar todo el poder oculto, del príncipe de los Saiyajines, con sus poderes místicos, en teoría, el entrenamiento de Vegeta, dudaría menos, que el de Goha, ya que este, gracias a su entrenamiento, había logrado liberar, gran parte de su poder, y no solo eso, sino que también tenía, un mejor control del mismo, pero con lo que no contaba, el anciano Kaioshin, es con toda la energía, que tenía el Saiyajin reprimida, producto de su orgullo, y solo se ve liberada, cuando la situación, que lo amenaza, es más fuerte, que su ego, y si lograba hacer, que ese poder, fuera transmutado, y se volviera uno solo, con el guerrero, lo convertiría, en un poderoso, e inconmensurable, peleador, el anciano, estaba entrando en su mente, por medio de la telepatía, subliminal, de esta forma, podía interferir, en los pensamientos de Vegeta, y a su vez, sin que este tuviera conciencia, que fuera el anciano, quien lo estaba apasionando, Dende, se comunica con Piccolo, y le pide, que vaya al templo sagrado, que tenía que darle, una información, muy importante, la cual tenía que deliberar, al momento de tomar, una decisión, Piccolo, no lo duda, y se lanza en máxima velocidad, hacia el templo sagrado, de Kami Sama, y Piccolo al llegar, le dice, aquí estoy Dende, cual era la urgencia, y le notifica, que el gran patriarca, de Namek, se comunicó con él, para decirle, que estaba al tanto, de la situación, pragmática, que está por suceder, en el multiverso, y que se lo notificó a su pueblo, y muchos peleadores, de la más alta élite guerrera, están dispuestos a fusionarse contigo, para incrementar tus poderes, dando que ellos, por separados, solo serán un estorbo, pero fusionados contigo, siendo el representante, más poderoso de su raza, harán un guerrero extraordinario, también me dijeron, que no te preocuparas, por tu personalidad, ya que se conservará la conciencia, del ser más poderoso, en este caso, tú, la noticia dejó impactado a Piccolo, ya que anteriormente, ya se había fusionado, con dos Namekianos, siendo estos, su contraparte, el antiguo Kami Sama, y Neil, pero nunca había tenido, una fusión, de esa magnitud, de la tierra, nos trasladamos, al hogar del rey del todo, donde se encontraba, ya la infantería de ángeles, para ser entrenados, por los guardianes reales, y ser iniciado, en los misterios, más herméticos, del arte marcialístico, la cual, solo unos pocos, eran conocedores, y así, los guardianes, procedieron a pararse, uno al lado del otro, ordenando dividir los ángeles, en grupos de dos, seis por cada lado, los cuales, cada uno de los guardias, se enfrentarían con seis de ellos, al mismo tiempo, y así medirían, el potencial actual, de los seres angelicales, y Wisp, dice en su mente, es increíble, solo uno de ellos, se enfrentará a la contra de nosotros, no he conocido a ningún ser, que sea capaz de eso, el único, es su padre, mientras que en la habitación del tiempo, Udoca dice en su mente, el poder que tiene, es increíble, sé que mi hermanito, debe estar capacitado a sus incompetentes hijos, para esta guerra, pero todo eso, será en paz, aquí estoy, Dende, cuando era la urgencia, y le notifica, que el gran patriarca, de Inamec, se comunicó con él, para decirle, que estaba al tanto, de la situación, dramática, que está por suceder, en el multiverso, y que se lo notificó a su pueblo, y muchos peleadores, de la más alta élite guerrera, están dispuestos, a fusionarse contigo, para incrementar tus poderes, dando que ellos, por separados, solo serán un estorbo, pero fusionados contigo, siendo el representante, más poderoso de su raza, harán a un guerrero extraordinario, también me dijeron, que no te preocuparas, por tu personalidad, ya que se conservará la conciencia, del ser más poderoso, en este caso, tú, la noticia dejó impactado a Pícoro, ya que anteriormente, ya se había fusionado, con dos damequianos, siendo estos, su contraparte, el antiguo Kamezama, y Neil, pero nunca había tenido, una fusión, de esa magnitud, de la tierra, nos trasladamos al hogar, del rey del todo, donde se encontraba, ya la infantería de ángeles, para ser entrenados, por los guardianes reales, y ser iniciado, en los misterios más herméticos, el arte marcial místico, la cual, solo los pocos, eran conocedores, y así, los guardianes, procedieron a pararse, uno al lado del otro, ordenando a dividir los ángeles, en grupos de dos, seis por cada lado, los cuales, cada uno de los guardias, se enfrentarían, con seis de ellos, al mismo tiempo, y así medirían, el potencial actual, de los seres angelicales, y we, dice en su mente, es increíble, solo uno de ellos, se enfrentará, contra sí, de nosotros, reconocido a ningún ser, que sea capaz de eso, el único, es mi padre, mientras que, en la habitación del tiempo, Udoca dice en su mente, el poder que tiene, es increíble, sé que mi hermanito, debe estar capacitado, a sus incompetentes hijos, para esta guerra, pero todo eso, será en vano, así pícoro, ante las palabras de Dende, entra a un estado de liberación, e introspectiva, para así elevar su nivel de conciencia, y espiritualidad, antes de la colosal fusión, con los guerreros más fuertes, de Namikusei, Vegeta seguía con una nueva etapa, de su ritual de entrenamiento, luchando contra sus propios demonios, los cuales, no dejaban que su ki, corriera de forma óptima, por todos sus canales, de distribución energética, este teniendo pensamientos recurrentes, donde era superado, una y otra vez, por Goku, su eterno rival, cada vez eran más difíciles, luchar consigo mismo, pero poco a poco, iba superando las pruebas, con ayuda, del supremo Kaiosama, anciano, el cual, hacía que despertara, sus más hostiles recuerdos, ya que mientras más doloroso era para su ego, mayor sería el efecto, que tendría el momento, de superarlo, y así, transformarlo, y en uno de sus recuerdos, se encuentra con el que fue, uno de los momentos, más difíciles de su vida, y el cual no ha podido superar, y fue el momento, que tuvo que engañar a Goku, mejor conocido para él, como Kakaroto, para encerrarlo en la habitación del tiempo, de esta forma, traicionándolo, y así pereciera, en ese lugar, tan minóspito, y Goku le dice en su cabeza, jamás te cesó de ti, veneta, siempre pensé, que si quería haberme muerto, era porque tú mismo, ibas a derrotarme en un combate junto, uno contra uno, y no de esa forma tan deplorable, y cobarde, que hacías de llamarte el príncipe de los ayayere, eres una deshonra para nuestra raza, por eso nunca pudiste superarme, y tendrás que vivir con eso, toda tu vida, y Vegeta, ante las palabras de Goku, se encontraba en un estado de desquicio, ajetreado, pensando, sudando, pero en eso, logra recuperar su cordura, y lucidez, y le dice, no, yo intenté detenerlos, incluso fui a hablar, antiguo, para demostrarles, que estaban equivocados, pero temí por mi familia, y yo soy lo más importante de mi vida, y luego que te cerré en esa situación, me di cuenta, que mi amor por ello, estaba por encima, de mi afán por derrotarme, y me arrepiento de haberlo hecho, pero ya no era una decisión solo mía, y es un peso, que aprender a llevar, por el resto de mi vida, acabé con una vida, pero saldí a millones, sé que en el pasado, fui muy malo, y maté, a muchas personas, pero nunca es tarde, para reivindicarme, y aunque salgo, que nunca podré limpiar, haré hasta lo imposible, hasta el día de mi muerte, por hacer lo mejor, en eso, el recuerdo de Bokú, se va desvaneciendo, poco a poco, Vegeta empieza a brillar, irradiando un gran poder, y el viejo Kaioshin, sale disparado, así saliendo de su mente, súbitamente, y dice, wow, Vegeta lo ha conseguido, ha podido vencer a sus demonios, Kibitu y Shin, solo se cubren, al ser víctimas, del poder emanado, por el príncipe Vegeta, y Picoro es interrumpido, de su meditación, y dice, es un ki tremendo, y parece que es de Vegeta, increíble, ha dado fruto a su entrenamiento, todos los guerreros, se da logran percibirlo, quedando totalmente impresionado, Picoro le dice a Bende, no hay que perder tiempo, necesito llegar a ese planeta, lo antes posible, y Bende dice, está bien, así se comunica con Kibitu, para que transportara Picoro, hasta la Né, usando su técnica, del Kai Kai, por otro lado, los ángeles comienzan a pelear, contra los guardianes reales, para si medio su nivel de poder, y técnicas marciales, peleando seis de ellos, contra un guardián real, así dando inicio a una magna pelea, a una velocidad, y nivel inimaginable, haciendo todo tipo de ataques, y técnicas, de forma reiteradas, haciendo los ángeles, sus ataques de manera combinada, igual que sus técnicas especiales, para lograr vencer a los guardianes, pero hasta el momento, nada parecía ser de suma complicación, para estos, y Bados dice, vaya, ya digo porque mi padre, los respetará nada, quiere llegar a un punto, de ser sus maestros, esto será más complicado, de lo imaginado, y grita, vamos Margarita, combinemos nuestras técnicas, mientras que Goku, se encontraba peleando contra Budoka, en la habitación del tiempo, para dominar, su nueva transformación, el ultra instinto híbrido, y Budoka le dice, vamos, quiero más, dame más, esta vez, no puedo perder, no quiero sorpresas, no, esta vez no, nada se va a interponer, en mi victoria, Goku continuaba peleando con Budoka, la hermana gemela de Daishinkan, a los que todos temían, lo peor de la situación, es que nadie estaba consciente, de que Goku seguía vivo, y estaba siendo entrenado, por este ser tan despiadado, y ambicioso, si de por si no estaba en los planes, de que Budoka reviviera, menos de que Goku, sobreviviera, en la habitación del tiempo, en esas circunstancias, tan hostiles, y Goku, en un fuerte grito, elevando súbitamente su ki, irradiando los lugares, más remotos de la habitación, y Budoka dice, perfecto, ya alcanzaste un 80% del poder de la transformación, eres increíble, por otra parte, Kibito, llega al templo sagrado, y se dispone a llevar a Picoro, al planeta Namek, para llevar a cabo, las multifusiones, con los guerreros, más destacados del planeta, y después de un largo proceso, logra fusionarse con éxito, alcanzando un nivel desmedido, y Kibito rápidamente, lo lleva a la tierra, para empezar con su entrenamiento, psicofísico, para dominar por completo, sus poderes, y nuevas habilidades, mientras tanto, en el planeta sagrado, Vegeta, este poder es increíble, sin duda que el hijo de Kakaroto, nunca supo cómo aprovecharlo, se nota que no es un Saiyajin de sangre pura, Shin, vaya señor Vegeta, es increíble, el poder que alcanzó Gohan, no se compara en absoluto, ante usted, Vegeta, evidentemente, el nombrarlo ya está de más, ya veo por qué ese chiquillo, se olvidó por completo del Super Saiyajin, ya que ni siquiera el Blue, se compara con este poder, el viejo Kaiyajin, en efecto, en el multiverso, sólo hay tres estados supremos, los cuales lo alcanzan, los seres que están por encima de todo, y esos son el Ultra Instinto, dominado por los Ángeles, el modo Hakai, dominado por los Hakai Chines, y el Estado Místico, dominado por los Kaiyajines, así elevando ampliamente, todos tus sentidos, agudizándolos al nivel, que domines este estado, y también tu capacidad mental, se incrementará, y tu manejo de la energía, que yace dentro de ti, por ende, tu capacidad para crear o destruir, se incrementará, la de nosotros es crear, para eso nos preparamos, pero en este peculiar caso, sería para destruir, Vegeta, ya entiendo, sabio anciano, después de ver esto, se ha ganado mi respeto, y quiero ir al siguiente nivel, lo más lejos, que se pueda alcanzar, donde nunca antes, nadie, ha podido llegar, mientras tanto, en el hogar del Rey del Todo, seguían las peleas, entre Ángeles, y Guardianes, y lo que sería, su preparación, para el Armagedón, todos se encontraban, usando sus mejores habilidades, para derrotar a los Guardianes, Whis, decide retroceder el tiempo, lo que sería su técnica, más relevante, y el Guardian le dice, de nada sirve, que retrocedas el tiempo, para intentar cambiar el pasado, si no tienes la capacidad suficiente, para cambiar, los resultados, así dándole una patada certera a Whis, quedando conmocionado, Whis, no puede ser, ha podido revertir mi mejor técnica, esto nunca había pasado, quedando impresionado, todos sus hermanos, los Guardianes, se miran entre sí, y asientan rápidamente, y se disponen a contraatacar, golpeando a todos los Ángeles, cada uno cayendo derrotado, y dicen, tienen buenas técnicas, pero no será suficiente, sus habilidades de pelea, son mediocres, para el cargo que tienen, necesitamos incrementar la intensidad, del entrenamiento, el enemigo nos acecha, y no sabemos cuándo pueda atacarnos, ya que si lo hacen en este momento, estaremos, perdidos, así Goku, seguía aumentando su poder, teniendo una dura pelea con Budoka, como parte de su entrenamiento, y Budoka le dice, si, por fin, ya estás listo, has dominado ese gran poder, ya estás preparado para servirme, y así tomar el puesto, que por derecho me pertenece, de esta forma, saliendo de la habitación del tiempo, y dirigiéndose, hacia donde se encontraban, sus hijos, por otro lado, Figaro se encontraba en su entrenamiento, psicofísico, para controlar por completo, todo el poder obtenido, producto, de la magna fusión, con los namequianos, más poderosos, y este abre los ojos, y dice, ya estoy listo, Vegeta por su parte, también se encontraba en la cumbre, de su entrenamiento final, y alcanzando los más altos niveles, donde antes, ningún dios, ha podido llegar, en ese entrenamiento, dominándolo por completo, quedando todos sorprendidos, ya no nadados, ante la envergadura alcanzada, por el príncipe Saiyajin, viejo Kaioshin, vaya, sin duda ese muchacho es un genio, pudo perfeccionar el estado místico, en poco tiempo, y también llevarlo más allá, por fin todos se darán cuenta, de lo que puede hacer el poder, de los Kaioshines, en las manos de un guerrero, de sangre pura, los ángeles seguían en su entrenamiento, con los guardianes, de Senosama, perfeccionando sus habilidades, y estilo de pelea, con el arte marcial místico, guardianes, vamos, no debemos cesar con el entrenamiento, el enemigo está al acecho, y en cualquier momento, vendrá por nosotros, esta será la batalla, más importante de su vida, Whis, es increíble, siento que mis poderes, han aumentado, considerablemente, y aún así dicen que no es suficiente, acaso, nos lo dicen para que no nos confiemos, o de verdad estamos hablando, de unos seres muy superiores a nosotros, si es así, no me quiero imaginar el poder, te mentía, Budoka, Sur, hermano, no pienses demasiado, si de por sí ya tienen la ventaja, físicamente, tampoco podemos darse la mentalmente, de lo contrario, estaremos acabados, Whis, oh, cierto, gracias por tu consejo, Sur, me han ayudado mucho, oh, oh, Sur, sí, porque mejor no tenemos un combate, así veremos quién se ha vuelto más fuerte, con este entrenamiento, Whis, oh, oh, me parece bien, pero recuerda que no eres un hakaichín, así que, iré con todo, así comienza la pelea entre ángeles hermanos, Whis, y Sur, poniendo en práctica todo lo aprendido, ambos moviéndose, a una alta velocidad, Vados, Vados, Vaya, impresionante, se han vuelto muy poderosos, Margarita, sí, son muy rápidos, ¿vale? Por cierto, también me gustaría ver, qué tan fuerte te has convertido, hermanita, Vados, ¿acaso me estás retando? Margarita, pues obvio, quiero ver si por fin, ya logré superarte, Vados, jaja, muy aguerrida, hermanita, eso me gusta, y más con la pelea, que próximamente estaremos por tener, así también, dando inicio a la pelea, entre Vados, y Margarita, Goku y Budoka, ya habían llegado con el resto de ángeles, y estos le dicen, te estábamos esperando madre, ya la sancia nos estaba consumiendo, no vemos el momento de aniquilarlos, Budoka, tranquilos hijos míos, su momento pronto llegará, y también tendrán su lugar, en el multiverso, y con la ayuda de Kakaroto, nuestras probabilidades, son aún mayores, ángeles, ¿y quién es el madre? Budoka, ya lo verán hijos míos, ya lo verán. Así Vegeta, una vez alcanzando la cumbre, de su poder, le dice a Kibito, para ir a cada planeta, con buena plaza de guerreros, de un nivel considerable, para unirse al ejército, usando, así su teletransportación, Kibito asiente, y se va junto con Shin, de esta forma, Vegeta haciendo presencia, en su primer planeta, los ciudadanos se encontraban con suspicacia, al ser estos unos forasteros, y este le dice, ¿dónde está el líder de su planeta? Necesito hablar con él, es un asunto, debido a muerte. En eso aparece el rey del planeta, con su escolta, y es que le dice, bienvenido ser del espacio, que se te ofrece, de mi planeta, Shin prosigue hablaré por telepatía, para no crear revuelo, en los agitantes, y el rey sin dudar lo acepta, y le dice, este es mi escolta, y es el guerrero más poderoso de este planeta, espero que te sea de utilidad, Vegeta, muy bien, muy cauto de su parte el rey, proseguirá a pelear con él, para ver sus capacidades, guerrero, bien, pero te advierto, que no pretendo perder delante de ti, ante mi gente, así que prepárate, tú mismo buscarte tu sufrimiento, de esta forma, comenzando el combate, yendo atacar a Vegeta, con gran vehemencia, de esta manera, terminando la pelea, siendo esta efímera, siendo Vegeta, el inminente ganador, así reclutando al guerrero, y tal cual como en ese remoto planeta, de igual forma sucedió, en muchos, así obteniendo un gran ejército, para enfrentar las gárgulas, que enviará Budoka, a colonizar los planetas, Jim, buen trabajo señor Vegeta, ya todos están preparados, con la guardia activa, Vegeta, si, ahora quiero que el namitiano, esté al cargo de todo, ya pude sentir, que se volvió muy poderoso, drásticamente, con él al mando, estaremos bien, yo iré al epicentro de la batalla, no puedo perderme la diversión, si voy a morir, quiero hacerlo dignamente, como un guerrero Saiyajin, no puedo, deshonrar a mi raza, Jim, wow, está bien señor Vegeta, como te sé, Piccolo ya es informado, y toma las riendas de la infantería, y los comanda, siendo con su mano derecha, diciéndoles al namitiano, no lucharán por ustedes mismos, hoy se luchará por toda la existencia, la libertad, y la justicia, formarán parte, de algo más grande, que el mismo cosmos, peleen con todo, y dejen su legado plasmado, así todos gritando, y alzando las manos, al unísono, por otra parte, los ángeles estaban en la parte crucial, de su entrenamiento, todos peleando entre ellos, siendo influenciados, por sus hermanos, Sur, Whis, Vados y Margarita, quienes iniciaron, con la disputa, Dai Chingan, han mejorado mucho, y todo es gracias a ustedes maestro, guardianes, si, pero tememos, que aún no sea suficiente, lo importante, es que lo están haciendo, encarecidamente, y eso los ayudará, Dai Chingan, quisiera volver a pelear, contra ustedes maestro, son los únicos, con los que puedo sacar, mi máximo poder, después de todo, conociendo a mi hermana, también ya habrá calentado, antes de la guerra, y no puedo quedarme atrás, guardianes, bien pensado Dai Chingan, esa sadía, es la que vamos a necesitar, así que ven, quiero ver lo que has aprendido, después de tanto tiempo, así, iniciando la gran pelea, entre Dai Chingan, y sus maestros, llamando la atención, de todos los ángeles, quienes no dudaron, en finalizar su combate, para observar, la sublime batalla, una, la cual jamás, pensaron que iban a presenciar, dejándolos completamente atónitos, y exhortos, en la pelea, mientras tanto, en un universo lejano, Budoka, quiero que lo arrasen todo, mis fieles sirvientes, quiero que me demuestren, todo su amor, con cada cosa que destruyan, esta existencia, necesita un cambio radical, y yo seré su revolucionaria, así dirigiéndose a su ejército, de gárgolas, todos agitados, y con gran ímpetu, mientras que Budoka, llena de furor, dice, vamos, el momento de atacar, ha llegado, de esta forma, Budoka rompiendo la barrera, que los contenía, liberando, a su grotesco ejército de gárgolas, para que se esparzan, y ocasionen estragos, por todo el multiverso, Daichinkan, no puede ser, el sello se ha roto, en cualquier momento, estarán aquí, guardianes, todos a tomar, sus respectivas posiciones, el momento, por el cual, se han estado preparando, todo este tiempo, ha llegado, aquí es donde, se separan los mortales, de los dioses, aquí no pelearán, con los hakaichines, aquí no entrenarán, a nadie, y sé que no fueron, preparados para matar, pero recuerden, que su enemigo, no viene a dialogar, y no dudará en matarlos, en cuanto tenga, la más mínima oportunidad, así que son ustedes, o son ellos, aquí no existe la piedad, ni la misericordia, y mucho menos, una tregua, vayan a aniquilarlos, todos los ángeles, estaban perturbados, ante lo escuchado, por los guardianes, llenos de ensantidumbre, por lo que se les venía, ya que nunca habían sido, encomendados, a una misión, de esa magnitud, la única que había presenciado, un hecho así, anteriormente, era Kuz, la hermana mayor, la cual era una sobreviviente, de aquel Ragnarok, Mojito, ya me he vuelto muy poderoso, pero no pretendo ayudar a estos inabaracados, de seguro no están cerca del poder de mis primos, si quiero lugar en el nuevo multiverso, tendré con él un alto ganador, y estoy seguro, lo que este no va a ser, de esta forma, los ejércitos de cada universo, ya preparados, para la colosal batalla, contra las aladas criaturas, Picoro, ya están aquí, ataquen sin contemplaciones, de esta forma, dando inicio a la batalla campana, del bien, contra el mal, Gohan, ese es el rey Gárgola, déjemelo a mi señor Picoro, Picoro, ten mucho cuidado Gohan, estas criaturas, son muy poderosas, y ese es el líder, debe ser muy fuerte, ya que siento un ki tremendo, Gohan, ya lo sé señor Picoro, iré con todo, así, dando inicio a la batalla, entre Gohan, y el rey Gárgola, por otra parte, mientras todos estaban en posición de combate, aparece súbitamente Vegeta, con Kibito, mediante la teletransportación, Kai Kai, sorprendiendo a todos, y este les dice, vaya, ya vio que llegué temprano, que aburrido, porque ya no aguanto el momento de luchar, Dai Chinkan, señor Vegeta, ¿qué hace aquí? debería estar con el resto de mortales, ayudándolos contra las cárgolas, Vegeta, Ash, no vale la pena matar a tantos insectos, cuando la reina sigue viva, así que vine directo hacia ella, Guardianes, ya a estas alturas, no vale la pena reclamarte nada, y más si vienes a ayudar a la causa, de todos modos, deberías saber, a lo que te vas a enfrentar, Vegeta, claro que sí, sería muy insensato de mi parte, venir hacia la reina abeja, sin un insecticida para exterminarla, Guardianes, ya veo, los Saiyajines son una raza muy extraña, no sé si llamarlos audaces, o idiotas, en tal caso, ya nada de eso importa, porque nuestro enemigo, ya está aquí, apareciendo frente a todos, Budoka, con sus hijos, y Kakaroto, Budoka, vaya vaya, me alegra que nuevamente tengamos esta reunión familiar, después de tanto tiempo, no es que acaso, no me extrañaste, hermanito, así Budoka, de forma sarcástica, saludando a su hermano Daichinka, el cual éste se queda petrificado, el otro, que no pasó desapercibido, fue nada más y nada menos, que Kakaroto, al que todos daban por muerto, quedando Vegeta, en shock, ante la presencia, del Saiyajin, Kakaroto, ¿qué pasó Vegeta? parece que hubieras visto un fantasma, que te sorprende tanto, para serte sincero, no logro distinguir, si estás asombrado, o estás asustado, Vegeta, Kakaroto, eres tú, ¿cómo es posible? ni seguro debes algún tipo de truco, de esa bruja, Kakaroto, que palabras tan hilarantes dices Vegeta, se nota que no te afectó en nada, tu acto de alevosía, en la habitación del tiempo, ¿verdad? Vegeta seguía conmocionado, ante la situación, pero recobra la compostura, y le dice, ja, por un momento me dejé llevar, pero ya entiendo todo, esa bruja fue la que te recató, de esa habitación, y por lo que puedo ver, también entrenaste con ella, y te entregaste la energía maligna, que yacía dentro de ti, siendo corrompido, por completo, por esa razón, fue la que fuiste encerrado, en esa habitación tan hostil, Kakaroto, ajá, excusas y más excusas, para justificar un acto tan cobarde, si tanto querías deshacerte de mí, por la maldad que fluía, dentro de mi ser, te fueras encargado, con tus propias manos, ¿no crees? ¿o es que sabías, que no podías derrotarme, Vegeta? Ja, ya veo, con que si quieres jugar, puedo sentir, que te has vuelto, mucho más poderoso que antes, y eso me gusta, ya que al verte aquí, no me perturba, más bien me da paz, al saber que podré derrotarte, con mis propias manos, y salvar al multiverso, y redimir, lo que hice, Rey Gárgola, jaja, nada mal, no te negaré que me has divertido, pero no tengo instrucciones de jugar, sino de destruir y colonizar, así que te destruiré, de esta forma, el Rey Gárgola con un fuerte grito, empieza a aumentar desensuradamente su poder, sus ojos tornándose brillantes, haciendo patente el gran ki, de lente demoníaco, y Picoro viendo la hostil situación dice, oja, él ya no será tu rival, a partir de este punto, yo pelearé con él, encárgate del resto, Gohan, pero señor Picoro, yo puedo pelear contra él, Picoro, Gohan, solo haz lo que te digo, Gohan, disculpe señor Picoro, está bien, mucha suerte en la pelea, Rey Gárgola, ya veo, muy audaz, que lástima que los más valientes, siempre mueren rápido, Picoro, eso, ya lo veremos, así Picoro prosigue a quitarse la vestimenta pesada, y continuamente, aumentar su poder, yendo en serio de una vez, viendo la fuerza del enemigo, y le dice, ahora vamos a ver, quien es el más diablo aquí, así comienza la pelea, entre Picoro, y el Rey Gárgola, un encuentro garrafal, que iba a decidir el futuro inmediato, de los habitantes del planeta tierra, ya que de ser derrotado Picoro, no había más nadie capaz, de hacerlo, en dicho lugar, dado que el ente demoníaco, fue mucho rival para Gohan, que dio su máximo esfuerzo, pero aún así, no fue suficiente, y con en su mente, quien diría que anteriormente, luchaba para conquistar este planeta, y ahora lucho para protegerlo, que ironía, pero se siente muy bien, luchar por el pie, y yo que sé, es que esta pelea, es la más importante que he tenido en mi vida, y perder no es una opción, el sacrificio de todos esos namequianos, no ser en vago, así seguían intercambiándose golpes, a una alta velocidad, agitando las aguas de los mares, y la brisa, creando fuertes tornados, e intensas ventiscas, que arrasaban con todo a su paso, Gohan, el señor picor es increíble, no tenía noción, de lo cuán fuerte se había convertido, en eso, se acerca el resto de guerrero Z, bien estaba Krell, y me dice, muy bien Gohan, me alegra, que mires a tu maestro, y ver lo cuán fuerte se ha convertido, pero en estos momentos, muchas cosas están pasando, estas cárgolas, son muy poderosas, y sin tu ayuda, me temo, que no podremos vencerla, por favor, únete, y Gohan le dice, oh, si, es cierto Krillin, discúlpeme, me dejé llevar, y por un momento, me perdí de mi entorno, sé que estas malditas, morirán hoy, porque no dejaré, que le pongan un solo dedo a Videl, y mucho menos a Pan, y a todos mis amigos, y a los habitantes de la tierra, por algún día, decidí convertirme en el gran Sayaman, para proteger al mundo, de toda la maldad, por otro lado, los guardianes, le dicen a Daichinkan, los ángeles, están preparados sacerdote, solo están esperando, tus indicaciones, recuerda que no hay siquiera, una ínfima de probabilidad, de que las cosas, se solucionen incruentamente, no hay más opción, que atacar, en eso Mojito, en un infame acto, viene a traición, a su propio padre, pausándole, una gran herida, dejando a todos desconcertados, y Daichinkan le dice, ¿por qué hijo mío? Mojito, si creías que iba a quedarme de su lado, estabas equivocado, no quiero ser exterminado, como todos ustedes, es obvio que aunque seamos mayoría, ellos son más poderosos, y prosigue a decirle a Budoka, con este acto, hago muestra de mi devoción, hacia usted mi señora, así, inclinándose, haciendo reverencia, Budoka, se acerca lentamente a él, levantándolo, y le dice, muy bien, me halaga el saber, que fuiste capaz de herir, a tu propio padre, y traicionar a los tuyos, por mí, pero déjame decirte, que esa acción, fue más por miedo, que por respeto, hacia mí, y en mi equipo, no queremos a traidores, cobardes, que desertan, por temor a morir, Mojito, totalmente ansioso, y desesperado, le dice, espera, no mi señor, sus palabras, no pudieron ser terminadas, cuando Budoka, con la mano, atravesó su corazón, cayendo desandrado, muriendo de forma suelta, Budoka, jaja, así de patético, consulte una nueva camada, de hijos daichinga, al menos los anteriores, tenían dignidad, creo que es hora, de hacer una limpieza, nuevamente aquí, esta vez te aseguro, que no tendrás, la misma suerte, Aida, puedes sanar tus heridas, yo si tengo honor, no quiero que mi victoria, se vea manchada, por un acto de levosía, así que dando, todos los ángeles petrificados, ante el acto homicida, tipo Budoka, la sangre fría, pegita en su mente, rayos, esa bruja está desquiciada, es una maldita psicópata, voy a tener que ser muy cuidadoso, con Kakaroto, ya que si ella fue su maestra, de seguro fue influenciado, y lo más curioso de todo, es que ahora los papeles, se han invertido entre él y yo, resulta que ahora, yo soy el bueno, y Kakaroto es el malo, Ash, me dan náuseas hasta de pensarlo, maldito exacto, Nachinkan, vamos hermana, peleemos, acabemos con esto, de una vez por todas, ya veo que contigo, no hay treco alguna, Budoka, muy bien, eso quería oír, al fin te has decidido, vamos, todos a sus posiciones, esta pelea, solo será entre él y yo, el que interfiera lo mato, y si ven que alguno de ellos interfiere, ya saben que hacer, muy bien hermanito, prepárate, porque esto, te va a doler, de esta forma, ambos se preparan para el duelo fraternal, y Daichinka le dice, te juro que jamás, quise quitarte nada, esto no fue decisión mía, pero me alegra que así fuera, no quiero ni imaginar, que sería del multiverso, subyugado, a tu ideología, Budoka, jaja, puedes decir lo que quieras, me alegro que hayas disfrutado, tu periodo de hegemonía, porque ahora, empezará la mía, así ambos, se miran fijamente, por unos segundos, y prosiguen, a atacar, dando inicio, a la colosal batalla de titanes, a una dramática velocidad, dejando a todos, completamente asortos, por la pelea, Budoka, jaja, vaya hermanito, me has sorprendido, aunque has mejorado, tu técnica marcial mística, no dudo, tengo que reconocerlo, ese par de escuálidos, te enseñaron muy bien, pero que pena me das, aun así, en todo este tiempo, no has podido superarme, así prosigue esquivar, los golpes de Daishinkan, y con un rápido giro, de 360 grados, prosigue darle, una fuerte patada, por las costillas, haciendo doblegar al sacerdote, seguido de una elegante patada, elevándola a 180 grados, y dejándola caer, con gran fuerza, como un martillo, golpeándola en la nuca, y este saliendo enmalado, hacia el piso, dejando un gran cráter, en eso, Vados, en medio de la situación, sale a ayudarlo, gritando, padre, pero uno de los guardianes, se le pone al frente, y le dice, no te metas Vados, o serás asesinada, no queremos más bajas, en eso, al poco tiempo, sale Daishinkan, herido, sangrando del cráter, y le dice, tranquila hija mía, esto aún no se termina, guarda tus fuerzas para luego, no creas, que derrotarán así de fácil a tu padre, así la ángel, acatando las órdenes, con gran dolor, e impotencia, ya que nunca había visto a su padre, en tal nefasta situación, Luis, por su parte, no puede ser, nunca había visto a mi padre, en esas condiciones, ni te abudó, que está a un nivel superlativo, al de todos nosotros, ya sabíamos previamente, de lo que era capaz de hacer, pero sin duda alguna, una cosa es imaginarlo, y otra verlo, en persona, suces a ser que le dice, estás igual de sorprendido, que yo verdad, pero no tenemos que demostrárselo, de esos averrados, tenemos que estar muy alerta, porque a este paso, esa tirana matará a nuestro padre, y no podemos permitirlo, aunque nos cueste la vida, mientras tanto en la tierra, seguía la pelea entre el rey Gárgola, y Picoro, continuaba siendo muy reñida la pelea, nadie cedía, ni un solo milímetro, que pudiera servir de ventaja, para el rival, Picoro prosigue estirar su brazo, y lo aguanta, y concentra una gran cantidad de kit, en su dedo índice, y dedo mayor, ambos pegados en el punto meridiano de la frente, arriba del entrecejo, se está preparando para lanzar, su técnica más poderosa, y le dice, hasta aquí llegaste maldito demonio, rey Gárgola, que es increíble, está concentrando una gran cantidad de poder, en un punto muy pequeño, esto es peligroso, necesito salir de aquí cuanto antes, en eso Picoro, está por lanzarle su letal ataque, pero al momento de efectuarlo, su brazo se herido por una ráfaga de poder, así desviando la trayectoria de este, y Picoro dice, maldición, que ha sucedido, en eso miras en la dirección, la que su brazo fue herido, este quedando, completamente pasmado, y desconcertado, ante lo que estaba presenciando, y lleno de incertidumbre dice, pero, ¿qué significa esto? Picoro, pero, ¿cómo es posible? ¿qué técnica es esa? rey Gárgola del universo 7, vaya, al parecer te resultó muy fácil conquistar ese universo, eh, rey Gárgola del universo 9, jaja, si un poco, ese Hangai Shin me dio pelea, pero no fue lo suficientemente fuerte, como para derrotarme, por cierto, ese sujeto verde, es el Hangai Shin de este universo, rey Gárgola del universo 7, jaja, creo que no, aunque tiene un nivel muy alto, para ser un simple mortal, Picoro, ¿pero qué sucede aquí? ¿quién diablos eres? ¿y por qué son idénticos? rey Gárgola del universo 9, jaja, ¿para qué pierdo tiempo en contártelo? sin igual forma vas a morir, jaja, pero bueno, de todas maneras te lo diré, así podrás descansar en paz, es lo menos que pueda ser por ti, resulta, que somos doce reyes, un encargado de invadir cada universo, somos clones de un mismo ser, a mí me tocó pelear, contra ese tal Sidra, del universo 9, y lo asesiné, y como estaba aburrido, quise venir a echar una manito, ya que al ser clones, estamos de cierta forma conectados, y sentí, que una de mis réplicas, estaba en peligro, por eso vine, y el resto, es historia, lo curioso, es que no tienes la energía de la destrucción, por ende, no eres el hakaichín de este universo, la pregunta es, como hiciste para volverte tan fuerte, puedo sentir varias fuentes de poder, fluyendo dentro de ti, reina rola del universo 7, si, lo mismo sentí yo, es como si fueran muchas personas, todo apunta que nuestro querido amigo verde, resultó ser más monstruo que nosotros, jaja, pícoro, parte incautos, tuve que fusionarme con muchos de mi misma especie, todo por esta causa, por dicha razón, no puedo perder contra ustedes, malditos demonios, así pícoro se embala, contra las grotescas criaturas, diciendo el rey árgola del universo 9, déjamelo a mí, veré si este me da más diversión, que es enano hakaichín, así, dándose una colosal pelea, mientras que el otro rey árgola, solo veía, detenidamente, por otro lado, se encontraba Daichinkan, herido, saliendo del cráter, donde había sido estrellado, producto de la fuerte patada, que impactó Budoka, y este dice, eres un ser vil, y despreciable, y es mi deber destruirte, Budoka, vaya, tus adjetivos dejan muy claro, la autoestima que me tienes, querido hermano, por eso te devolveré los halagos, así Budoka lanzándole reiteradas ráfagas de poder, a Daichinkan, creando grandes explosiones, equiparable, a la de cientos de megatones, que iluminaban todo el lugar, como si se tratase, de un espectáculo, de fuegos artificiales, con la diferencia, que aquí, no se celebraba nada, Daichinkan había creado un campo energético, que lo protegía de los contantes impactos, pero este poco a poco, se estaba quebrando, hasta el punto, de sucumbir, ante los asedios, no teniendo opción, usar sus brazos, como escudo, para evitar, daños más graves, todo esto, ante las miradas conternadas, de sus hijos, al contrario, de los hijos de Budoka, que estaban fascinados, y sus miradas llenas de sadismo, ante la excelsa exhibición, que estaba haciendo su madre, y Budoka llena de vanidad, me dice, estás de suerte querido hermano, para que veas que no soy rencorosa, te daré una inédita oportunidad, solo arrodíllate ante mí, y te perdonaré la vida, al igual que a tus hijos, es una oferta única, e irrechazable, pero sobre todo, irrepetible, así que piénsalo, y no la desaproveches, si tanto amas a tus hijos, ya sabes que hacer, y es muy sencillo, solo consta de un movimiento, ni siquiera tienes que decir nada, Taishinka muy herido, y lleno de frustración, se levanta lentamente, con la respiración hiperventilada, así bajando la cabeza, y dice, discúlpenme hijos míos, poco a poco prosigue articular sus rodillas, los guardianes con mirada de resignación, piensan simultáneamente, ¿qué estás haciendo, Taishinka? Así continuaba la pelea, entre Pícoro, y el rey Gágola, del universo nueve, ambos intercambiándose, fuertes golpes, y patada, y ráfagas de poder, a una alta velocidad, causando estrépito, por todo el lugar, y Pícoro dice en su mente, ante la hostil situación, maldición, no contaba con esta aparición providencial, de este creativo, gasté mucha energía, como un macaco zapó, poco a poco estoy armando, más y más rápido de lo habitual, y lo peor, es que todavía, quédame el otro maldito, no quiero pensar lo peor, pero si soy deportado, estaré en los perdidos, y en su pícoro, le lanza un golpe, pero es sujetado, y el rey Gágola le dice, sería un desperdicio que te matara, tengo algo mejor pensado para ti, y prosigue a morderle el brazo, al guerrero Namekiano, para luego soltarlo, y poco a poco su brazo, empieza a cambiar de color, y Pícoro le dice, rayos, que me hiciste maldito, a lo que el rey Gágola le responde, acabo de transferir mi ADN a tus células, poco a poco, seguiré esparciendo, contagiando el resto del cuerpo, y te convertirás, en uno de nosotros, serás, un obediente Gágola, Pícoro, desgraciados, con que así es un método de reproducción, con razón son demasiados, y cada vez aparecen más, están contagiando a todos los habitantes de este planeta, y el resto del universo, son unas malditas plagas, rayo Gágola, jaja, así es, o como quieras llamarnos, y ya que tú nos quitaste futuras poderosas Gágolas, fusionándote con los de tu raza, que más queda, convertirte a ti, en uno de nosotros, Pícoro, con su mirada llena de odio, le dice, eso jamás malditos, y prosigue quitarte el brazo, antes que le corriera, a otras partes del cuerpo, para luego, regenerarlo, Rey Gágola, vaya, eres una criatura fascinante, y entonces la única manera es morderte en el cuello, así, me dan las ganas de convertirte en uno de nosotros, hermano, aquí sí necesitaré tu ayuda, ya que no quiero matarlo, de alguna manera u otra, necesito también tener sus células, Rey Gágola del universo 7, ajá, está bien hermano, como digas, pienso lo mismo que tú, no sería de mucha ayuda, y así ambos, prosiguen a atacar a Pícoro, a la vez, dándose una pelea, dos contra uno, el Namekusei, trataba de responder, pero era imposible, estaba siendo sometido por los seres alado, quienes lo tenían, completamente avasallado, por otro lado, seguía la típica situación, en la que se encontraba, el supremo sacerdote, completamente apabullado, por las palabras de su hermana, y cuando estaba a punto de doblegar, se escuchó un grito, que decía, no lo hagas padre, y de Ichinkara en ensofacto, se detiene con la mirada perdida en el suelo, se trata de Kuz, la mayor de sus hijas, con los ojos húmedos, le declara a su padre, no lo hagas querido padre, ninguno de nuestros hermanos, que cayeron en batalla, hubieran querido esto, no hagas que su muerte sea en vano, y como en aquella ocasión, lucha hasta el final, Budoka, al escuchar las palabras de Kuz, le lanza una ráfaga de poder, diciéndole, cállate mocosa, intrépida, pero Daichinkan, le aparece al frente, desviando su ataque, y le dice, no permitiré que le pongas una mano, encima a mi hija, mucho menos que le hagas daño, estas palabras, le saca una sonrisa a Kuz, al percatarse que su padre, estaba de vuelta, y así, este voltea su cabeza, y le dice, gracias querida hija, por un momento me perdí, en una rotunda oscuridad, pero tu voz, fue la luz que me iluminó, me has salvado, así Daichinkan, apretando sus manos, y elevando su kit, súbitamente, emanando un gran poder, sorprendiendo a Budoka, que le dice, es increíble, hace un momento, no tenías todo ese poder, de donde estás sacando tanta fuerza, Daichinkan dice, se acabó el pacto de honor, desde que intentaste herir a mi hija, así que hijos míos, todos a sus posiciones, y prepárense para la batalla, Budoka al escuchar también, hace lo mismo, dándole las respectivas órdenes a sus hijos, quienes las acatan, poniéndose en formación de combate, así Goku y Vegeta, mirándose fijamente, preparándose, para lo que será, su inminente pelea, así continuaba, la desequilibrada pelea, entre los reyes Garbola, y Picoro, ya mencionado anteriormente, se encontraba en absoluta desventaja, ante los entes alados, la cual, la misión de estos, no era hacer perecer al guerrero Namekiano, sino transformarlo, en uno de ellos, y de alguna forma obtener, sus células de regeneración celular, lo estaban acribillando, con reiteradas ráfagas de poder, tan veloces, que Picoro no podía hacer ningún movimiento, totalmente suspendido, y le decían, ya ríndete, de una vez, y acepta voluntariamente, convertirte en uno de nosotros, así el proceso de transformación, será más rápida, y efectiva, pero el Namekiano, aun ante la adversidad, seguía resistiéndose, y le decía, primero muerto, malditos, antes que ser uno de ustedes, rey Garbola del universo 9, si seguimos así, vamos a matarlo, y no es lo que quiero, por lo que veo, seguirá renuente hasta el final, es un guerrero digno y leal, así que vamos a morderlo los dos, para que sea una Garbola de alta jerarquía, será su regalo de honor, de esta manera, dejan de torturar a Picoro, para proseguir a morderlo, por otro lado, todos estaban preparados, para la inminente batalla campal, todos viéndose fijamente en suspenso, hasta escuchar el grito impetuoso, de sus padres, ordenando un ataque, de esta forma, de inicio al Ragnarok, el encuentro bélico, más colosal del multiverso, todos los ángeles intercambiándose fuertes golpes, acompañado de sus mejores técnicas, era la lucha del bien, contra el mal, del orden, contra el caos, de la luz, contra la oscuridad, y los guardianes le dicen a Daishinkan, sé lo cuán importante es esta pelea para ti, pero ya has hecho mucho Daishinkan, y nos enorgullece, pero tus hijos te necesitan, aunque sea mayoría, no es suficiente, anda a ayudarlos, y así se equilibrarán las contiendas, y esto, déjalo a nosotros, es hora de corregir las cosas una vez por todas, Daishinkan asintiendo, y diciéndoles, buena suerte maestros, yéndose a la batalla, Mudoka, vaya vaya, hasta que por fin se adignaron, era evidente que su predilecto no era rival para mí, digamos que en teoría, son los únicos que pueden divertirme, guardianes, fuimos muy permisivos contigo en el pasado, y nos cegamos ante el monstruo que te estabas convirtiendo, pero nos volvimos necio, y no lo queríamos ver, no quisimos aceptar que tanto potencial, fuera encarrilado, al camino equivocado, aun así con la esperanza que mejoraras, te enseñamos todas nuestras técnicas, y como una digna prodigio, las aprendiste más rápido que nadie, y eso cada vez nos delumbraba más y más, pero cada vez que te hacías más fuerte, te creías merecedora de todo, tomando una actitud déspota y prepotente, y todo eso, fue creciendo, más y más, hasta que ya era muy tarde, y no había punto de retorno, es hora de corregir nuestro error, por siempre, y para siempre, Budoka, jaja, solo me queda darle las gracias por todo lo que me enseñaron, y solo por eso aún les tengo una ínfima empatía, así que no se tomen su muerte como algo personal, solo que evidentemente, son un obstáculo en mis aspiraciones, que en este caso, la discípula superó al maestro, y serán testigo de ello, Goku y Vegeta, también habían iniciado su pelea, ambos observando detalladamente, cada una de las técnicas, y movimientos aprendidos, para evitar cometer un error garrafal, en el desarrollo del combate, Vegeta, jaja, nada mal Kakaroto, ya veo que tu nana te enseñó muy bien, Goku, lo mismo digo guerrero justiciero, deberías hablar con tu amigo Topo, para que te dé un puesto en su equipo, Vegeta, jaja, maldito insecto, te mataré, por otro lado, se encontraba un picoro muy herido, casi moribundo, a punto de ser mordido, por los reyes gárgola, pero en eso, ambos son impactados, por una bola de energía, la cual interrumpe su vil acto, y picoro, agonizando dice, ya, te habías tardado mucho, por un momento pensé, que te habías asustado, y habías desertado, y los reyes gárgola dicen, maldición, pero, ¿quién rayos eres tú? Disculpen la tardanza, es que me había quedado comiendo unos ricos platillos, y luego un delicioso postre, no podía venir al ruedo con el estómago vacío, picoro, es evidente, ¿cuáles son tus prioridades? y hasta pareces un saiyajin, aguante hasta donde pude, te encargo el resto, Bills, no me compares con esos monos salvajes, yo soy un gato de la alta alcurnia, en cambio ustedes, yo soy el único que puede destruir los planetas, y se les antoje, sin repercusión alguna, y para desgracia de ustedes, se metieron con mi planeta favorito, y por eso, los mataré a ambos, Reyes Gálgula, así que tú eres el cobarde Hakaijin, de este universo, le dejaste todo el trabajo a ese pobre Namekiano, y ahora mira como quedó, debiste mejor quedarte escondido, porque te pasará lo mismo, que ese enano del universo 9, Bills, ya veo, con que Sidra fue derrotado, lástima, siempre fue un corrupto incompetente, yo formo parte del cuerpo de elite de los Hakaijines, y ahora verán lo que es un verdadero dios de la destrucción, así Bills, liberando una gran cantidad de poder destructivo, transformándose, en el modo Hakai, y les dice, tenía mucho tiempo sin usar este poder, y les aseguro, y no vivirán para contarlo, Reyes Gálgulas, ¿Qué? ¿Qué haces ese poder? Ni te creas que con eso podrás derrotarlo, así prosiguen a atacar a Bills, este esquivando todos sus ataques, y les dice, veamos si puedes esquivar esto, y prosiguen a lanzarle una gran bola de poder, energía siniestra, y este solo creando una bola de energía, destructiva, lo cual insipa los ataques de los seres alados, que estos dicen, ¿Qué? No, no puede ser, su Hakai es mucho más poderoso, que el desenano, Bills, desaparezcan seres repugnantes, así lanzándole su corosal Hakai, desintegrándolos, por completo, Piccolo, te veas aparecer al último momento, para lucirte, de todas maneras, muchas gracias, por salvarnos, Bills, no me agradezcas nada, solo lo que hay ya que acabarán con la comida de este planeta, y por el resto no te preocupes, los Hakai chines que también forman parte del cuerpo de élite, terminarán de derrotar a esos demonios, ahora solo que al esperar que Venieta y los demás, juegan contra Budoka, y su camada de hijos, de lo contrario, estaremos perdidos, por otro lado, comenzaba la pelea entre Budoka, y los guardianes, con un poder, y una velocidad abismal, intercambiándose, fuertes golpes, manifestando el arte marcial místico, en su máximo esplendor, Vegeta, ya dejémonos de tonterías, te demostraré mi verdadero poder, insecto, así es, elevando su poder dramáticamente, convirtiéndose en modo místico, y le dice, antes que digas algo, te tengo otra sorpresa, así supera los poderes del modo místico, ordinario, y se transforma, en el super modo místico, Goku, bravo, no espera a menos de ti, al menos si podré divertirme contigo, y así Goku activa el ultra instinto perfecto, luego el ultra instinto perfecto, fase 2, él le dice, espera, no te vayas a sorprender todavía, ya que me queda otra transformación, ahora observa, el máximo poder del ultra instinto perfecto, y así Goku sigue transformarse, en el ultra instinto perfecto, fase 3, y le dice, muéstrame lo que tienes, Vegeta, no puede ser, esto durará más de lo pensado, así dándose una rápida pelea, muy pareja, donde Vegeta con su nuevo estado, agudizó todos sus sentidos, pudiendo equiparar la velocidad, y percepción del ultra instinto, pero Vegeta al darse cuenta, que los guardianes le estaban dando buena pelea a Buroka, dice en su mente, tendré que usar todo mi poder, para así vencer a Kakaroto, y ayudar contra la pelea de esa bruja, ya que ella es la líder, y dice, gracias por la pelea Kakaroto, pero debiste haberte quedado en esa habitación, y prosigue elevar su poder, llamando la atención de todos los ángeles, y presionando el mismo Daichinkan, así llevando la transformación del super estado místico, a su máximo esplendor, superando notoriamente los poderes de nuestro instinto fácil, hace 3, full power, y sin pleno aviso, ataca a Goku, este no pudiendo esquivar los ataques, del príncipe Saiyajin, golpeándolo reiteradas veces, conectándolo en golpe, que lo estrellaría, contra el suelo, y le dice, es tu finca Karoto, lanzándole el super ataque del Big Bang, super ataque, del Big Bang, causando una gran explosión, y voltea, y mira a Budoka, y le dice, la próxima, serás tu bruja, Daichinkan, será posible que derroto a Goku, y Budoka se ríe, y le dice, si eres ingenuo, crees que derrotarás a mi más preciada pieza con esa técnica, no sabes lo que acabas de hacer, ahora todos morirán más rápido, y en eso Goku se levanta, de entre los escombros, y poco a poco, se dispersa el humo que lo cubría, así Daichinkan, y los guardianes quedan completamente petrificados, ante lo que estaban viendo, no, no, no puede ser cierto, la profecía, será cumplido, de esta forma, Goku evidenciando su transformación, más poderosa, el ultra instinto híbrido, dejando a los guardianes atónicos, al igual que a Daichinkan, y Vegeta dice, que, cual es esa transformación, maldito Kakaroto, al igual que aquella vez en la tierra, tenías otra transformación guardada, ya me tienes harto maldito, te acabaré de una vez por todas, no importa cual sea tu nuevo poder, no hay nada, que pueda soportar, esta super técnica, así Vegeta, elevando su poder, a niveles exorbitales, nunca antes visto, abriendo sus brazos, protuberando su musculatura, al igual que sus vasos sanguíneos, para luego, juntarlos, así concentrando, una gran cantidad de poder, que estremecía todo el lugar, y me dice, muere de una vez por todas, ataque místico definitivo, del resplandor final, así lanzándole, su técnica más poderosa, la cual Goku, no decide esquivar, sino que al contrario, opta por afrontarla, así atravesando la técnica de Vegeta, por completo, partiéndola por la mitad, recorriéndola, hasta el final, así, hasta llegar, donde Vegeta, dejando apasmado, al príncipe Saiyajin, y Goku, con una mano lo atraviesa, por todo el pecho, y Vegeta, en agonia de muerte, le dice, siento pena por ti, Cacauro, yo cuando, me dejé poseer por Bafidi, para volverme, más fuerte y despiadado, jamás dejé que el poder, se apoderara de mí, al contrario de ti, obtuviste más poder, que el que tu mente, puede soportar, has vuelto a ser, un mono gigante, sin el control, de sí mismo, y con una pequeña sonrisa, y sus últimas palabras de aliento, le dice, después de todo, quizás no vaya a ser tan malo, así como esas últimas palabras, llenas de incertidumbre, falleció el Saiyajin, pegando a todos patrificados, y Budoka sonreía, y dijo, si, al fin ha conseguido, el ultra instinto híbrido, al cien por ciento, ahora todos perecerán, y los guanteanes, me dicen a Budoka, no sabes lo que has hecho, tu ambición se verá placada, por tu propia creación, Budoka le responde, pero que estupidez es estar diciendo, en eso Goku, pega un fuerte grito, liberando su poder descomunal, disparando grandes bolas de energía, sin control, aleatoriamente, que causaban grandes explosiones, y Budoka le dice, Kakaroto, contrólate, y este voltea viéndola fijamente, y le lanza una poderosa bola de poder, la cual logra estirar, y los guardianes le dicen, ahora te das cuenta, has desatado al destructor de universos, y ahora nadie podrá detenerlo, esta desesperada les grita, cállense, y así los hijos de Budoka, atacan a Goku, por haber atacado a su madre, y este sin dificultad, los asesina a todos, quedando este en shot, completamente consternada, y así Kakaroto voltea, hacia donde se encontraban, el resto de los ángeles, estos siendo evidentemente, los hijos de Daishinkan, y el sacerdote le dice a Goku, y se te ocurra maldito demonio, no dejaré que mates a mis hijos, así está encarando al Saiyajin, y los guardianes le gritan, espera Daishinkan, no lo hagas, pero Kakaroto era mucho más rápido, así anticipándose a sus ataques, y le da un certero golpe en la cara a Daishinkan, creándole una fuerte conmoción, dejando al sacerdote, completamente desorientado, y a sangre fría, lo decapita delante de todos sus hijos, estos quedando devastados, ante tan vil acto, este diciendo, yo soy, la personificación del caos, todo debe volver, a como era en un principio, solo oscuridad, y tinieblas, toda creación, debe ser destruida, así los guardianes, se miran asintiendo, y dicen, el momento del sacrificio absoluto, ha llegado, de esta forma, ambos desapareciendo, del lugar de los hechos, de esta forma, Goku evidenciando su transformación, más poderosa, el ultra instinto híbrido, dejando a los guardianes atónitos, al igual que a Daishinkan, Vegeta dice, ¿qué? ¿cuál es esa transformación? maldito Kakaroto, al igual que aquella vez en la tierra, tenías otra transformación guardada, ya me tienes harto maldito, te acabaré de una vez por todas, no importa cuál sea tu nuevo poder, no hay nada, que pueda soportar, esta super técnica, así Vegeta, elevando su poder, a niveles exorbitales, nunca antes visto, abriendo sus brazos, retuberando su musculatura, al igual que sus brazos sanguíneos, para luego, juntarlos, así concentrando, una gran cantidad de poder, que estremecía todo el lugar, y le dice, muere de una vez por todas, ataque místico definitivo, del resplandor final, así lanzándole, su técnica más poderosa, la cual Goku, no decide esquivar, sino que al contrario, opta por afrontarla, así atravesando la técnica de Vegeta, por completo, partiendo la polaridad, recorriéndola, hasta el final, así, hasta llegar, donde Vegeta, dejando pasnado, al príncipe Saiyajin, y Goku, con una mano lo atraviesa, por todo el pecho, y Vegeta en agonía de muerte le dice, siento pena por ti, Cacaroto, yo cuando, me dejé poseer por Bafidi, para volverme, más fuerte y despiadado, jamás dejé que el poder, se apoderara de mí, al contrario de ti, obtuviste más poder, que el que tu mente, puede soportar, has vuelto a ser, un mono gigante, sin el control, de sí mismo, y con una pequeña sonrisa, en sus últimas palabras de aliento le dice, después de todo, quizás no vaya a ser tan malo, así como esas últimas palabras, llenas de incertidumbre, fallece el Saiyajin, dejando a todos petrificados, y Budoka sonreía, y dijo, si, al fin ha conseguido el ultra instinto híbrido al 100%, ahora todos te deserán, y los guardianes le dicen a Budoka, no sabes lo que has hecho, tu ambición se verá placada, por tu propia creación, Budoka le responde, pero que estupideces estás diciendo, en eso Goku, pega un fuerte grito, liberando su poder descomunal, disparando grandes bolas de energía, sin control, aleatoriamente, que causarán grandes explosiones, y Budoka le dice, Kakaroto, contrólate, y este voltea viéndola fijamente, y le lanza una poderosa bola de poder, la cual logra espigar, y los guardianes le dicen, ahora te das cuenta, has desaltado al destructor de universos, y ahora nadie podrá detenerlo, esta desesperada les grita, cállense, y así los hijos de Budoka, atacan a Goku, por haber atacado a su madre, y este sin dificultad, los asesina a todos, quedando este en shot, completamente consternada, y así Kakaroto voltea, hacia donde se encontraba, en el resto de los ángeles, esto siendo evidentemente, los hijos de Daishinkan, y el sacerdote le dice a Goku, ni se te ocurra maldito demonio, no dejaré que mates a mis hijos, así está encarando al Saiyajin, y los guardianes le gritan, espera Daishinkan, no lo hagas, pero Kakaroto era mucho más rápido, así anticipándose sus ataques, y le da un certero golpe en la cara a Daishinkan, creándole una fuerte conmoción, dejando al sacerdote, completamente desorientado, y a sangre fría, lo decapita delante de todos sus hijos, estos quedando devastados, ante tan vil acto, este diciendo, yo soy, la personificación del caos, todo debe volver, a como era en un principio, solo oscuridad, y tinieblas, toda creación, debe ser destruida, así los guardianes, se miran asintiendo, y dicen, el momento del sacrificio absoluto, ha achetado, de esta forma, ambos desapareciendo, del lugar de los hechos, así los guardianes, partiendo del lugar, quedando solo los hijos de Daishinkan, y Budoka, la cual ya no se encontraba tan soberbia, después de que Kakaroto, la atacara, y matara a sus hijos, sin ninguna dificultad, y Goku ve a Budoka, le dice, tú eres claramente, la más poderosa aquí, primero te mataré a ti, y luego al resto, ya que no representan, ninguna amenaza, Budoka, maldito, los Saiyajines, son unas abominaciones, ya entiendo, por qué querían extinguirlos, del multiverso, debía haberte dejado, encerrado en esa migración, para que murieras, ahora mismo me encargaré de ti, verás mi verdadero poder, así Budoka, elevando abruptamente su poder, a niveles inimaginables, Whis, increíble, su poder está mucho más allá, que el de mi padre, esto fue desde el principio, una misión suicida, enfrentarnos a ella, Vados, no puede ser, si ella no logra derrotarlo, con ese poder, entonces nadie podrá hacerlo, Kakaroto, ya veo, así que quieres complicar las cosas, pensé que esto era lo que querías, la destrucción masiva, Budoka, estúpido, no quiero destruirlo todo, porque de esa forma, no habría nada en qué gobernar, solo quería acabar con los que se interponían en mis planes, y ahora evidentemente, tú eres uno de esos obstáculos, qué desperdicio tan grande, tener que matarte, pero no me dejas más opciones, de esta forma, atacando a Kakaroto, dando inicio, a la batalla más siniestra, y colosal, que jamás haya sucedido, en el multiverso, los dos seres más poderosos y malvados, estaban en una gran disputa, pero claramente, con intereses diferentes, ambos a una velocidad surreal, pareciendo inverosímil, ante los ojos de los ángeles, los hijos de Daichinkan, y también para la propia Kuz, que a pesar de haber estado en el primer Ragnarok, no se habían enfrentado dos seres, con el poder de los aludidos, claro que Budoka, ahora era más poderosa, que aquel entonces, y Kakaroto, un ser frívolo, con poderes descomunales, sin precedente alguno, así Budoka, conectándole un fuerte golpe, en el rostro, al siniestro Sayajin, volteándole la cabeza, pero este ni se inmuta, y voltea forcejeando con la Arcángel, está quedando anonadada, y Kakaroto le devuelve el puñetazo, haciendo que ésta escupiera sangre, luego de una fuerte patada, estrellándola contra el piso, creando un gran cráter, Margarita, tenemos que ayudarla, después de matarla, vendrán por nosotros, Martino, pero que dices Margarita, esa mujer es nuestro enemigo, Kuz, Margarita tiene razón, si ese sujeto vence, va a destruir todo lo existente, es mucho más vil y radical, que nuestra tía Budoka, así que ayudémosla, con todo nuestro poder, de esta forma, todos empezando a atacar a Kakaroto, con reiteradas ráfagas de poder, las cuales no cesaban, y este se estaba cubriendo, esto es, por nuestro padre maldito, Budoka, bien, al fin sirven para algo, ya veo que se dieron cuenta, quien les conviene que sea el ganador, así Budoka concentra mucha energía, en su mano y dice, tenía muchos intereses contigo, pero resulta este ser un fracaso, pero sobre todo, un gran desperdicio, muere, bola explosiva mortal línea, así impactando a Kakaroto, creando una gran explosión, de calor arrasador, elevando dramáticamente, la temperatura del lugar, a más de mil grados celsius, y en el epicentro del ataque, a más de 5500 grados celsius, superando la temperatura, de la superficie solar, y esta dice, ha sido devorado por las llamas, no hay manera de que haya sobrevivido, diciéndolo claramente agotada, al haber dejado la mayoría de sus energías, en ese ataque, pero en eso, Goku sale del encandesciente fuego, con algunas quemaduras en su cuerpo, y le dice, nada mal, nada mal, esa técnica si que fue llamativa, pero solo me hizo entrar en calor, Budoka, no, no puede ser posible, salió ir eso de mi técnica, como si nada, y esa fue, mi mejor técnica, pero en eso solo siente, como el puño de Goku, la atraviesa por el pecho, este diciéndole, ahora podrás encontrarte con tu hermano, Budoka en su mente, que ironía, fui superada por mi discípulo, justo como les pasó a mis maestros, lo haces tu hermano, me he equivocado, de esta forma, muriendo el arcángel, quedando completamente resignados, los ángeles, estos bajando los brazos, como símbolo de rendición, y Kakaroto ya se preparaba, para lanzarse el ataque definitivo, pero en eso se oye una voz, detente, no permitiré que asesines a más nadie, si, era Senosama, el cual hacía presencia, acompañado, de sus guardianes reales, así se los hable, Así se nos ama, manifestando su ataque más poderoso, el Hakai Supremo, contra el Kakaroto, el cual fue completamente inocuo, se nos ama, quedando completamente petrificado, se nos ama. Es imposible, ¿cómo pudiste soportar mi ataque? ¡Más poderoso! Solo una persona en toda la historia había sobrevivido, y ese era Budokka, ¿sí? Hakaroto, ajá, sorpresa, yo tengo dentro de mí una parte de ella, que se mezcló con todas mis células, haciéndonos uno solo, así que en eso no será suficiente para derrotarme, se nos ama. Ya veo, tenía que verlo con mis propios ojos, ¿sí? Ni siquiera mis manos por separadas podrán hacerte frente, así que tenemos que ser nuevamente uno solo. Así los guardianes, arrodillándose al lado de Senosama, para que éste les pusiera sus manos en el dorso, y de esta manera, ejecutando la fusión divina, Suprema, convirtiéndose en Omnisen. Kougeki Kougeki Luis, esto es increíble, jamás pensé que vería esto con mis propios ojos. Senosama, en su mayor esplendor. Kougeki 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 ¡No Mundo! ¡No puede ser, pudo bloquear las palmas! ¡No puedo descuidarme si no estaré en graves problemas, atacaré aprovechando que se está recuperando! Así Unisen, se embala a Kakaroto, este respondiendo su ataque, comenzando una inconmensurable pelea entre los dos seres más poderosos del multiverso. Sur, no somos dignos de presenciar esta gran pelea, debemos retirarnos y dejar que el Creador Supremo se encargue de esto. Nuestros cuerpos no resistirán la radiación emanada de sus ataques, así todos acatando las verídicas palabras de su hermano, y todos marchándose a sus respectivos universos, esperando el resultado final de la pelea. Así seguía la venida batalla, la cual solo se podían ver destellos de luz y ondas de choque, por todos lados, que desintegraban todo a su paso. Y estas poco a poco, se hacían más fuertes, cada vez extendiéndose más y más, prolongando su recorrido hasta el punto de salirse del perímetro de combate. Luis, esto es malo, muy malo, la radiación se está extendiendo cada vez más, por todo el multiverso. Se ha escapado del perímetro, si sigue así, todos moriremos. Así Kakaroto, le danza su ataque más poderoso, el Kamehameha, del caos rotundo. Kamehameha, del caos rotundo. Omnisen, le danza su técnica suprema, la Inquisición Divina. ¡Inquisición Divina! Hacíamos poderes, colisionando, creando una gran bola de energía, con un cuerpo gravitacional abismal, que atraía a todo a su alrededor, desmoronándolo por completo. Este destruyendo planetas, estrellas y galaxias por completo. Kakaroto, jaja, la destrucción es inevitable, incluso gracias a tu poder, me estás ayudando en eso, que ironía, ¿no? Hemos creado, el Big Crunch, todo volverá, a como era en un principio, antes de que naciera, el Big Bang. Omnisen, no puede ser, tengo que evitar el Big Crunch, cueste lo que cueste, estoy haciendo cada vez más débil. Si todo se sigue destruyendo, mi poder se irá reduciendo. Así Omnisen, consume la energía de todos, a de los planetas y constelaciones, en las galaxias, en la que el número de vida, era mínima. Producto de la masacre ejercida, por las gárgolas de Budoka. De esta forma, incrementando su poder, de forma súbita, y le dice. ¡Recibe, el castigo supremo, Inquisición Divina! Así impactando a Goku, encerrándolo en una cápsula, energética, diciéndole. Si no puedo derrotarte, te enceraré por toda la eternidad. Así llevando a Goku, a otra dimensión, y esté diciendo. ¡Me las pagarás! Pronto saldré de aquí, y será el fin de toda tu creación. Así nuevamente, separándose, cayéndose en Osama, inconsciente, en un largo sueño. Y los guardianes, lo acuestan, estos custodiándolo, hasta el momento de su despertar. De esta forma, salvando al multiverso, de la amenaza, más grande, que jamás haya tenido. Todos, quedando en paz, al menos, por ahora. Gracias. 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 Gracias.